No sé cómo estáis repartidos en el streaming, porque salís distinto a lo que tengo yo, pero bueno. Primero, con cámara, así vamos poco a poco. Tenemos a Magidrob, el support de Hall Gaming Club. A su derecha, en mi cámara, tenemos a Leche de Tubi, una de las grandes estrellas de esta liga. ¿Qué tal, Leche? ¿Cómo estás? ¿Qué tal estáis? A su derecha tenemos a Ginger, el jungla también del White, de Gelby Gaming White. Bueno, a su derecha tenemos a Headwalker, uno de los CEOs de Royal Lions, ¿verdad? Si no me equivoco, se me acaba de ir. Yay, ¿qué tal? Luego tenemos a Septatonix, que no quiere hablar, pero está realizando, que lo sepáis todos. Y decía que iba a poner la cámara, pero no lo ha puesto. No quiere enseñar su cara, que lo sepáis. Nosotros lo hemos visto. ¿Lo sepáis que no quiere enseñar su cara? ¿Lo hemos visto? Y luego nos quedan Tinajero, Super The Mind Invictus y Axel, el que me ha abandonado hoy y he tenido que montar esto por su culpa. Estaba perdiendo un arranque. Estoy en promo, por segunda vez hoy. Bueno, oye, no pasa nada, Axel. A veces se gana y tres veces aprende. Ah, y la perdí. O sea, ¿qué? ¿Has aprendido? Eh, aprendí que mi milenio no se puede ir a FK. Ni buen CEO ni buena bestia. Eh, ya estamos, Tinajero. Basta, eh. En privada, vale, pero en público, ¿no? Vale, vale, vale. Antes de que entremos en materia, ¿tienes algo que decir sobre la gestión de Axel como CEO? Ah, méteme mierda, venga. Bueno, te dedica más tiempo a las hortalizas que a sus jugadores. Nada, nada. Se me viene de pico fuera. Ya está, tío. ¿Axel se considera feo o qué es lo que pasa? Mierdas ahí todos me eches miedo. Axel se considera, Axel se considera muchas cosas, una de ellas guapo y otra el buen líder. Vosotros valoráis, ¿vale? Cada uno valora como quien le quiere. Tócate los huevos. Yo estoy a las malas. Fíjate si era un buen líder, que era el líder de Black y mira cómo acaba. Eh, sí. Fíjate, era el líder de Black y es que... Bueno, me callo porque... Black va a ser el único equipo que no ganemos en la vuelta, ¿eh? O sea, que ha tenido suerte, por lo menos. ¡Hostia! Y los positivos. ¡Hostia! Empezamos bien. Tenemos que ver dos jornadas, ¿no? Por lo que tengo entendido. Así que vamos a tener que ir un poco más rápido de lo que nos suele gustar. Hay partidos, como llevo yo el programa, yo aviso, a todo lo que esté viendo el chat. Yo no soy links. Tengo menos modales, en general. Entonces, si una partida me aburre, la voy a quitar. Estáis todos avisados. O sea... Va a quitarle... Un momento, Bebe. Pero, pues, los stats, ni que sea, ¿sabes? Sí, sí, yo estaba. Va a salir un poquito el draft y si me aburre voy a decir... Vale, síguete. Bebe. Feinete para atrás. Dime. Te vamos a aumentar la partida, ¿no? Esta OZ es el de realización, ¿verdad? No, es Septatonix. ¿Qué falta de respeto a Septatonix es esta? Vale. Porque hay demasiados equipos en la cosa de arriba, ¿no? En lo de los logos. Hay uno... Hay uno que se ha caído. Es muy relleno. Eh... ¿Qué es la...? Espera. La jornada... ¿Beguién me puede decir cuál fue la jornada anterior a esta? ¿Quiénes jugaron? Eh... ¿San Wolf llegó a jugar? ¿San Wolf llegó a jugar? No. No. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que no. No lo sé. Go2 vs. San Wolf pone aquí. O sea, creo que sí que llegaron a jugar. Jornada 14. Sí, entonces, sí. Sí, sí, sí. Sí, el juego que juego el Jinn es... No sé, tío. Bueno, lo voy a compartir pantalla y lo vemos todos juntos. Y vemos... Para despedir a San Wolf, ¿sabes? Ya que se han ido, pues vamos a despedirles analizando... ¿Qué hicieron? A ver, para lo menos le decida Magic Dawn, ¿no? ¿Qué? No, 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 no. Que luego nos llevan a la cárcel, ¿eh? ¿Qué pasa? Que luego nos llevan a la cárcel. Que luego nos llevan a la cárcel. Bueno, ¿se ve? Contadme. Sí. ¿Y si se ve? También. ¿También? Samsung con la GTI. Perfecto. Sí, no, está cargando, pero bueno, me está cargando aquí abajo, ¿vale? Tinajero. Mi internet es una mierda, pero tampoco está mierda, se supone. Es mejor que de líneas. Uy, estoy hablando yo, no me apetece expresarme. Bueno, los bans, recordad que San Wolf no tenía dos bans porque se les fue vuelto Blayner, que luego se les ha vuelto a ir. Banean Nautilus. ¿Por qué llega a esta segunda rotación de picks? ¿Quién llega a esta segunda rotación de picks? ¿Se lo pillan después de los cinco bans? Y no sé. Mi pregunta es, ¿por qué llega Ari a poder banearse en segunda rotación de bans? Esta fue la de Rack and Medio, chaval. Esta fue la de Rack and Medio, me acuerdo. Qué pena que no pueda venir a hablarme de este pick, tío. Se juega en un Rack and Medio con sus dos cojones, chaval. Está bastante roto. Contra casi o qué guay, ¿eh? Sí, sí. Se juega en Rack and Medio porque yo creo, o sea, os voy a analizar el draft en tres segundos, ¿de acuerdo? Haces first pick de Lissin, ¿vale? Y en tu cabeza dices, vale, voy a jugar Senna, ¿vale? Voy a jugar Senna, la voy a poner con set o con algo de esto. Va, esto está rotísimo. Hacen Tram del Saya y entonces instaloquean Senna y dicen, hostia, tengo que picar al Rack and porque si no le dejo la línea de gratis. Y pican al Rack and y yo creo que ya entran en una espiral de no saber qué hacer. Y el Rack han acabado a Medio. Bueno, pues buen draft. Más o menos, sí que ese es el resumen ese, la verdad. Yo creo que ese es el resumen. O sea, sin haber hablado con ellos y se han ido del Discord y de todo y no me quieren hablar. Así que no puedo preguntar sobre este draft. Pero casi mejor dejar a Rack and Saya. No sé, a ver, está fuerte la Vol Limpia tampoco es el fin del mundo. Más uno. Yo también he pedido a su amigo. Ya le van a ir a la que va bien y ya está, ¿no? Set va bien contra Rack and Saya. Si en este método la gente tiene miedo a la Vol, suerte, chavales. A ver, es verdad que en solo cuesta una mierda, pero en competitivo tiene más relevancia. Ya, pero sigue siendo peor que el resto de errores. Incluso en competitivo. Bueno, voy a darle al vídeo. ¿Vienes al representante de... ¿Tú a descansar o qué huésen? ¿Qué? No. Este es un momento increíble, ¿eh? Un momento increíble de la realización. Un momento increíble en el que Venom se había equivocado y había puesto otro logo de Soundworld. Entonces... Sí, 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 sí. Pero me he metido contigo. Bastante pochilla, ¿eh? Eres un llorón, ¿eh? De verdad. Es que vosotros no lo escucháis normalmente, pero es que esto es todos los días, ¿eh? ¿Todos los días? Así todos los días, tío. Todos los días. El puto Septatónix y el Venom llorando, tío. Piscina olímpica, pues, ¿no? Un poquito. Un poquito, la verdad. Y, por cierto, ¿qué opina del first pick de Lee Sin? A ver, no sé. Supongo que el tío será Jesucristo con Lee Sin, porque si no, no lo entiendo. O sea, es lamentable. O sea, si quieres jugar Lee Sin, puedes jugarlo, ¿vale? Pero yo no lo haría first pick, claro. Yo haría first pick de set. La tienes en una rotación mínimo. O sea, yo creo que no sé qué first pickear. O sea, no sé por qué no first pickear en el set. Supongo que les da miedo que su top de él lo saca algo. Bueno, la vez Jesucristo dan con Lee Sin y han dicho, bueno, les quitamos el Lee Sin. No sé que no... Por cierto, algo que no hemos comentado de esta composición. El único que hace daño mágico es Rakhan. Bueno, pues, suerte. Contra Makai, sí. Contra Tandles. Y contra León. Bebé. Dime. Que Danone se ha suscrito. Y ahí dice que nadie le da las gracias. Danone, te quiero. Un beso, guapo. Te estamos teniendo señor de la liga. Un abrazo. Un abrazo. Es que hay gente que roba jugadores, vamos, como si no costara joder. Sí, como de vosotros, ¿no? Qué puta rabia. El Rakhan... No, no, el jugador quería venir. ¿Era first time? O sea, ¿era first time medio? No lo sé. No lo sé, la verdad. O sea... First time medio, yo imagino que habría jugado Rakhan alguna otra vez. Pero no tengo... O sea, literalmente, dije yo en la retransmisión las runas que me pondría con Rakhan y el pavo se puso las mismas. Lo cual me hace pensar que me estaba escuchando. Porque si no, no sé qué decir, la verdad. Nada, tipo, buscar un punto de GG. Si hay Rakhan daño, si no es electrocutar que me estás troleando, ¿no? Vale, vamos a aprovechar una cosa. Tubi, ahora que te tenemos a ti aquí y que eres midlaner, ¿podrías decirnos cómo funciona el matchup de Rakhan contra Cassiopeia? Sí. O sea, no vas a jugarlo en toda la partida. No le vas a concentrar en ningún momento en la partida. Y encima te voy a cortar los dases. Sí, o sea, es bastante jugable para Rakhan. O sea, no sé qué es peor. Si Rakhan vaya en bot contra Leona. Y el set medio contra Cassio. O sea, que no sé qué es peor. O sea, creo que en este punto... O sea, Goutyme tiene un... O sea, perdón... Sandwolf tiene un 10% de ganar la partida. Que es que a Chema, al medio y a la de carry, se les caiga la internet. O sea, son full AD. Con ningún matatanques... Con Rakhan medio contra Cassio... A ver, bueno, tienen el NAR, ¿vale? El NAR se supone que puede matar un tanque. Si baja el rey, podría llegar a matarlo. No, pero no. No sé qué mata más. A ver, yo quería decir una cosa. No más que NAR, empezando con escudo Doran, ya mal va la línea, ¿eh? O sea, NAR va contra Maokai en modo defensivo. NAR tiene que ir a modo defensivo y a Maokai. Es verdad, es verdad. Buena observación, tinajero. Sí, pero es que... Es que el Maokai también te mete unos trajes en early que te deja tonto. No, no, no. O sea, a ver, Pau, si el Maokai te mete un traje, estás arrancado, pues un suquis. Si tú no abuses Maokai los primeros cinco o diez minutos, Maokai ya no lo vuelve en toda la partida. Va a ser más útil que tú. Sí, sí, es que va a ser más útil que tú. Y no lo vas a matar en toda la partida. Bueno, ya hemos hablado detrás de esta partida, que es lo que me interesaba. Pasamos para adelante. Spoiler, Samwell pierde. Siguiente partida. Reyes, castellón, castellón, contra... Ah, no, no, perdón. Uy, se me ha caído la siguiente. Reyes, castellón. Esta no es, perdón, perdón, se me ha caído. Se me ha pasado, perdón. ¿Dónde está? Mind Invictus. La han borrado. Se ha caído, ¿eh? Mira, mira, no está, no está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la veo. Ya, pero no me he dejado pasar a la izquierda. No me he dejado pasar a la izquierda, ¿eh? Oh, se ha roto. Qué pena. Puedes ir a vídeos, ¿eh? En vídeos sabe. Sí, sí, en vídeos no funciona, ¿eh? Mira, no cuela. A ver, ¿dónde está? A abajo de izquierda, de izquierda. Me la he visto 77 veces, ¿vale? La tengo vista, ¿eh? Sí, sí, la tengo vista varias veces. El draft. Tinajero no es que te es real porque es un maricón. Resuelto. No he dicho maricón, Lynx, si me estás escuchando. Lynx, si me estás escuchando, no he dicho maricón, perdón. He dicho cobarde. Lo he dicho también. A ver. Sinceramente, este draft. No hace falta explicarlo. El mío, ¿no? Es lógico, ¿no? Sí, a ver. ¿Sabía que eso fue el café? Sí, sí, sí. ¿Cómo hace FF de Zed? Yo piqueo el real para joder a Limón. Porque yo sé que Limón, su mejor campeón es R. Entonces, fuera y uno menos. Y el Morde lo vas a machear con el Zed, ¿no? Mordecaise lo quiero machear contra el Zed. Y a la vez un flex-p. Tanto Zed como Mordecaise. Ahí hay ambos flex-p. Luego se piquean Kaylee. Bueno, a mí me la pela de carry contra de carry. Y Limón sin R, ya lo he repetido. Y vosotros piqueís a Juani. Entonces, yo ahí digo... Ahí tengo dos opciones. O contrarse Juani o jugar a tu juego. Y en este caso elegís jugar a tu juego. Tú quieres tanque. Voy también voy a coger tanque. Y luego, lo otro doy a Front Comfort y... ¿Jugar el Trundle? Claro, lo ha dicho en plan de que tenía. O la opción de... Con el Trundle tanqueas también. O sea, lo que te falta es Ad Engage. Pero si vas a jugar Raka... No, pero hombre, aún falta tanque más con un Trundle, la verdad. Sinceramente, tendría que haber picado mis Fortunes. Porque para lo que queríamos hacer, me salía mejor, la verdad. Y Leona. Ahí fue fallo. Y Leona, sí. Sí, posiblemente. Pero bueno, esto al final... Yo creo que contra Raka, ¿eh? Contra un Trundle bueno, la Sejuani abusa mucho de Zack. En mi opinión. O sea... Quiero decir, si la Sejuani es buena y tenéis al Zack trackeado, el Zack no puede jugar a darle. O sea, aparte, es un poco ainte. Porque la Q de Sejuani te corta la de Zack. O sea, ahí... No tienes que ir de medio, el Zack no puede jugar. O sea, tiene que venderlo a Juna. Una pregunta. ¿Por qué van Tarik? Ah, pues porque a veces lo jugan. No sé. Joder, es que eres un maricón. Un tinajero que... O sea, perdón, cobarde. ¿Por qué? O sea, vamos a ver tu draft, ¿vale? Vamos a ver tu draft. Vamos a ver tu draft. Baneas Tarik porque te da miedo. Baneas Senna porque te da miedo. Baneas Wukong porque te da miedo. ¿Y te haces first pick de Threal? Eh, tinajero, ¿no erais el mejor equipo de la liga? Pregunto, ¿eh? Y qué verdad. Digo, digo, porque... Hay que asegurar. Hay que asegurar. Y ya lo voy a decir. Pero que contra un equipo de platinos, de platinos, has dado... Oro. Es peor. Oro. Bebé, bebé. Oro, limón. Bebé, que si quieres llorar porque te gané el draft, solo dilo, ¿eh? Hostia. Hostia. No, no. Yo veo drafteada, ¿eh? Claramente. ¿O drafteada? Vais borrachos. Pero claramente. O sea, sabías lo que iba a piquear. Lo único que me sorprende es este. El sentido de un draft con otro no tiene nada que ver. Es que te dejé... O sea, yo no te va a leer Real porque sabías que vosotros ibais a intentar en segunda rotación el Real Yumi. En todo lo que quité fue del medio Real. No, no, no iba a pillar la Yumi. No iba a pillar a Threal. Literalmente el draft lo pensé sin Threal, ¿eh? Pues está jodido el draft, ¿eh? Está jodida previsión. Pues lo hiciste bien porque no lo ibas a pillar. O sea, que está bien. Yo aseguré, yo aseguré. O sea, le pusiste a jugar al pobre Wilson con Threal porque tienes miedo al Threal de Limón. De un puto oro tres, tío. O sea, es que de verdad. Una pregunta, a ver. Dime. ¿No era mejor llevar el set a medio y la casi en top? Sí. Puede ser. No, no, literalmente es que en casa de... O sea, Eclipse no juega la partida si va al set medio. O sea, si podéis mandar a... O sea, no, no. Es que no podéis. O sea, tenéis ya las dos solo lanes ganadas. Ya, ya. Pero a ver, a ver. Yo normalmente le pregunto a Pedro, a Incesto Rap, porque confío en él. Y le digo... O sea, sabía que iba a jugar a Casadin, ¿vale? No sabía. Conociendo el champion pool de Eclipse le he quitado. A Diana le he quitado. A Peyton le he quitado. Vale, vale, vale. Y mi pregunta es... Elige él. Si vas a coger... En Blanc, si sabes que va a coger... O sea, ¿por qué no dejas el Vladimir Open si vas a jugar a Casio que lo hace counter? Es que Pedro no sabía si iba a jugar a Casio porque normalmente se la banean. Entonces, esto estaba... La verdad, la verdad. Todos los games el pavo ese juega a Casio Pella, la verdad. Yo te digo que piqué a Casio Pella porque ni medio no había un malmacha. Si por lo que sea llegué a un malmacha, o sea, guardé el api al medio para jugar... O sea, yo he de decir, tinajero, que tienes suerte de que no te flexeen el 6 a medio y la Casio al tope porque si no tus líneas no juegan, ¿eh? O sea, tenés tres líneas perdedoras y Maxam te jugó a perdedor. A ver, también si hubiesen hecho eso, posiblemente Vais hubiese ido a medio y aquí hubiese ido arriba. A lo mejor no pilláis Casadín también. Sí, sí, a lo mejor. En breve, evidentemente pilláis a Casadín porque confíes en la Casio Pella. Yo le pregunté a Pedro. Le digo a Pedro. Pedro, ¿va a jugar Casadín? ¿Qué quieres jugar? Y me dice... Va, me pillo a la Casio. Pues... Yo también le he dicho ¿Qué quieres jugar? Promise. Y Promise me trolea con dos picks, ¿sabes? Pero en plan... ¿Qué decir? Sí, hola. Una cosa... O sea, lo que estamos dando es el draft perfecto, yo creo. En plan... Otra cosa es que juegan los jugadores. Tampoco entendí el Cilean. Yo entiendo que lo mismo lo habéis practicado mucho, pero Cilean, la verdad que con Terracan... ¿Y con Kaylin, qué sinergia tiene? O sea, ¿es algún cero de la galaxia, bebé? No entiendo. Si querés, me pongo a la Trampa la metes de gratis. Eso es verdad. Pero hay que cambien que me den más ese... Yo confío... Yo hay dos personas en mi equipo a las que les pregunto qué quieren jugar. Que son a Majidrop y a Pedro, literalmente. Entonces... Ese día, pues ese día no salió bien. Preguntar. No pasa nada. Oye, ¿qué cosas que pasan? Otro día sale mejor. Tira Jero, te explico. Esa semana hicimos scrims y tal y yo sacamos a Cilean y tal y yo me vi fuerte. Dije, pues ¿por qué no? Pero que sí, fue Tron ahí. No debería haberlo picado. Más que nada lo digo porque yo me he sacado el pit de su por antes entonces no podría haber controlado. Al revés, lo que ha hecho también como ventaja en la bot. Cilean estaba porque el matchup es independiente para Rakan, ¿no? No, pero igualmente yo lo jugué mal. Podría haberlo jugado más agresivo en early pero no lo jugué así. Imagínate. Si yo lo hago bien y Will se lo hace bien da la doble bomba a un R y a un Rakan es imposible. Es muy difícil. Es muy difícil. Y aparte... Igualmente hubo varias ocasiones sin a Jero que te digo vas un poco borracho, ¿eh? Porque cuando regresé a la partida me di cuenta que había varias veces que no te da la doble bomba porque no le apetece. Porque hay un momento a nivel 2... Comerme una doble bomba lo mismo... Me sé incluso... No, pero que hay un momento en el que te lanzas a nivel 2 que es que es Kailin. O sea, Kailin te mete la trampa te mete la doble bomba y aunque seas Rakan te vas a ir calentito. O sea... Y no lo hacen, por ejemplo. ¿Sabes? O sea, hay varios momentos en los que te pueden meter la doble bomba y por respeto porque os respetan demasiado en mi equipo aunque dicen que no yo sí les respeto yo sí, yo respeto no lo hacen. ¿Sabes? Entonces... Aunque me dijeron que no... Yo sé que abajo hubo un trabe donde si lo hacen bien me esfuerzan Fla. En plan, matarme no pero Fla me esfuerzan 100%. Y al final acaba en nada. Acaba en que me tomo la pota y vuelvo full vida. Creo que es aquí, justo. O sea, ahora va a aparecer. O sea, va a aparecer ahora. Cuando ellos están a nivel 3 y yo no estoy a nivel 2. Es cuando... También aquí esto... ¿Cómo se dice, bebé? Con Keldin intenta que no lo hice, porfa. Ya, la Sejuani puede empezar sin problema. O sea, si con Keldin pierdes presión de línea no sé para qué sirve el champ, sinceramente. Y aún más, si va a hacer ese passing no le hace falta el pool. A ver, el pobre Nudels tengo que... Ah, es verdad que se ha de autofill. Por eso, sí. Si juega Nudels hay que darle ayuda, ¿vale? Es verdad, el pobre Nudels sigue malo, es verdad. El pobre de equipo ni mucho menos, ¿eh? Y ahí nos llevamos la partida empieza súper bien, sinceramente. Yo creo que los dos de puta madre. Y los 13 primeros minutos os los jugamos como yo quería. ¿Qué ha hecho tu todo? Tear. ¿Por qué hace eso, Beiser? Es que es ahí. Mirad ese momento. Si mete la doble bomba la puede meter. Lo voy a poner a la Universidad 1 y la vais a ver. La vais a ver. Vamos a ver cómo Ballidroff falla. Mira, mira. Pero mira cómo se lanza el tinajero. Tenemos más minions. Es nivel 2 contra nivel 3. Ya, también te voy a acabar que acaban de subir, ¿eh? O sea, que no me lo esperé que con tema lo que sea. Pero igualmente tengo más minions. O sea, igualmente aunque fueseis mismo nivel tengo más minions. Si te pones a pegar te van a pegar más los minions si estás a nivel 3. O sea, te van a reventar. Y aquí por respetar no le metemos la doble bomba, no le metemos la trampa, pues un Loki. O sea, en cuanto se está lanzando, en cuanto se está lanzando ya puedes lanzarle una bomba. O sea, ahí ya le lanzas una bomba. Le metes la segunda, le metes la trampa de Katelyn y se queda... También, ¿qué Thielen estáis jugando? O sea, ¿estáis jugando el de...? O sea, porque aquí veo que estáis con Aery. En plan, supongo que irá con algo de AP, ¿no? O cómo... Sí, sí, va con AP. Va con AP. Ah, vale, vale. Digo que el Thielen supongo que va con el protector, Mikael, pero me sale el caballero. El tanque que solo da velocidad y ya está. O sea, es con AP, vale, vale. Sí, sí, vamos a hacer Dungeons. Pero yo creo que es mejor. Igualmente esta partida es 13 primeros minutos son nuestros, creo, y después ya comenzamos a atradar nosotros y no creo que por lo mejor. A ver, os toca que sea así por la compuencia en ellos. Ya, pero eso digo lo de la... Es que también te digo lo de la misfortune. Bueno, el limón fuera de posición, ¿vale? Esto acostumbramos a... El limón no lo... No vale. Sí, o sea, no... Lo hablamos todos los días. Lo hablamos todos los días. No se vale. Ese guarda lo tenéis que poner ahí, tío. Si sabéis que pase hacia abajo el zag. De hecho, o sea, las dos líneas os coméis un gang. En plan, en el top, el Viser se comió un gang por no poner el ward sabiendo que la Sejuani pasé hacia arriba y abajo os coméis un gang sabiendo que el zag pasé hacia abajo. A ver, te digo que el Mordecai se comió un gang más que nada porque a nivel uno, o sea, mira, si quieres polvo en minuto uno, minuto uno de la partida, le obliga a poner un ward en el tribu de arriba porque la escena de la pasajou le subieron un travieso e hicieron el swap y mandaron a la boda arriba. Entonces, te vas a dar cuenta que el Mordecai es el primero que haces es poner un ward en top. ¿Ve? Ahí colocaron. Sí, porque también invadieron, ¿no? La semana pasada jugaron las dos arriba. O sea, hicieron... De hecho, fue contra Kelpie. Fue contra vosotros. Cuando jugaron... Entonces, yo le dije, mira, asegúrate, mete un ward ahí y si se pasa algo, hacemos swap. Tinajeros, si jugares tope de tryhard, tienes que ir todo poniendo un ward arriba. Sabiendo que tu juguena va a pasear hacia abajo. Abajo tenéis doble ward y a partir de... Yo acabo de gachar, ¿eh? Yo metí un... Ah, vale, vale. O sea, yo tengo guardados sus cuchillos. Bueno, yo ya sé que mi estrategia de poner la woldín en top hace que os penséis cosas. Algo me ha servido. A ver, al menos gastaste el ward y ese ward fue la primera sangre porque vais a no... Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, que... Que, por cierto, pues voy a preguntar una cosa. Este momento es... ¿Es Nudel's cerebro grande o es... A ver, tiene que gankear el zack, gankear el zack... ¿Nudel sabe que está reseteando el zack y se hace el dragón o es suerte? Vamos a valorarlo todos a la vez, ¿vale? El zack resetea ahí cuando va a salir el dragón. Mal reset, por cierto, fuera de tiempo. Y entra aquí la sejuani. Entonces, ¿Es Nudel's cerebro grande o zack... No pone... Es más de zack, pero no por baquearse, sino por no poner el ward. Está bien. Sí. Pero vamos, que... El Nudel's aprovecha... Bueno, oye, está bien. Nos llevamos el dragón, que es lo que queríamos. Bastante fácil, sinceramente, ese dragón. A ver, bastante fácil. O sea, es una conflipeada del mil, ¿sabes? O sea, es que... Bastante fácil. Bastante fácil. Bastante fácil. ¿Está guardeado o no? O sea, no ha tirado el trinque rojo, ¿sabes? Porque no lo tiene. Sí, 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 le ha tirado. Sí, le ha tirado. Ah, le ha tirado. va, better jungler wins, por ahora. O sea, yo no digo nada. Un autofill... A ver, un autofill... Me parece demasiado... Un autofill ganándole. Better jungler wins. Yo, de granjero, lo dejo ahí. Y bueno, ahora hacemos el cambio, que es verdad que lo hacemos un poco pronto, sinceramente, por no decir mucho. Y aquí, por ejemplo, yo soy los oscaleadoria. Aquí, el heraldo lo vamos a perder porque oscaleadoria no timeé al back. Yo se lo avisé, pero pasó de mí. Me he pasado mismo con mi bot, tío. Es al revés. O sea, yo ahí le digo, vente para arriba. Ahí ya estás perdiendo tiempo. O sea, estamos haciendo el swap, que estamos perdiendo tanto la voz como el top. CS, por tal de ir al heraldo para lucharlo. Y Dorian, su timing de vaqueo, es que ese saco se obraba. Dorian dice, quiero gromp. Tinajero, tinajero, el mejor. La ranita es el mejor. Lobos y ranas mayor que ranas. No podemos hacer nada. O sea, de hecho, ahí lo que hemos hecho es tanto top como volvemos para el CS, para nada. Hasta este punto, la partida está donde yo quiero. Y aquí es donde yo les digo, hay que empezar a meter caña, ¿sabes? O sea, aquí no puedes ya relajarte. No, no, obviamente no me dejan hablar. Se me presentan del imógeno. ¿Cómo? ¿Taoces? ¿Taoces? ¿Taoce o no? Sí. ¿Taoces está sorbordadísimo? Y entonces, en vez de acelerar la partida, pues... El punto de inflexión es un heraldo. En el segundo heraldo ya cuando se va a la partida. Sí. A ver, es que como nos ve un pelín de ventaja ya... Sí, o sea, la vez la abrimos. Por todos los lados. Sí, o sea, te escalean por todos los lados. A ver, también te digo que la ventaja es un poco lalo, la verdad, no voy a mentir. Sí, para las compas es bastante pequeña. Yo creo que... Sí, no, tendrías que sacar más. Si no quieren, no desinicias. Esto es mi equipo, ¿vale? Esperando a que el otro equipo sea el dragón sin responder nada en el mapa, ¿vale? observadlo tranquilamente porque es un minuto de ellos haciéndose el dragón con mi equipo mirando. La verdad, es bastante maravilloso. Vamos a observarlo. Aquí veréis. ¿Vale? Porque salta para adelante. ¿Te está haciendo el mal? Bueno, pues ya está. Nos quedamos detrás del dragón. La verdad, se está muy bien aquí. Bueno, pues ya está. Oye, ¿vamos a responder el mapa? No, nos queda... Aquí. Aquí ya no puedes... en verdad yo creo que no lo puedes pelear. O sea... No, pero como no lo puedes pelear, saca algo, ¿sabes? O sea, vete a las líneas, saca presión, haz algo. No, no lo pelees. Y yo entiendo que no lo pelees, ¿vale? Porque no lo hemos timeado bien, no hemos preparado bien el mapa, pero saca algo, ¿no? En cambio, yo qué sé. O sea, si te van a hacer el dragón y lo sabes, y están los cinco, bueno, cuatro, y encima simplemente te pedimos de Kai'Sa. Pero es que les miran muy mal detrás del muro, ¿eh? O sea... No, claro, claro, claro. O sea, a ver, es verdad que... A lo mejor no puse a medio, pero les miran a todos muy mal, ¿eh? No, no, está ahí. O sea, al final, la batalla de miradas estaba ganada. O sea, habéis visto al set entera de ahí. Crucial, ¿eh? El set se da tres o cuatro pasos ahí cerca del arbusto y el mordecaise tiene que tepear por la mirada que le ha hecho al set. O sea, al final, o sea, ahí hemos ganado la partida. Claro, ya no, ya la partida, ya en cuanto se ha ganado la voy a quitar, que no sepáis. O sea, aquí no hay más. A lo menos ha peleado por lo despacito, ¿no? Sí, sí, no, sí, ahora cuando salga el Heraldo. Pero es como no jugar una teamfight, Imo, la verdad. O sea, como llegan, o sea, como que empezamos todos, cada uno por su lado, llegan tarde, aquí, a partir de aquí, a partir de aquí. Ahora es un minuto, no, no, ahora que es un minuto de limpieza de edición. ¿Vosotros ponéis o limpiando? Sí, ¿Ponéis o limpiando? Sí, ahora es un minuto, sí. A mí me da pena porque yo tengo la sensación de que Autist cada vez juega mejor, tío, pobre chaval, le tengo la sensación de que mejora día a día un montón. ¿Quién es Autist? El top laner. Sí, ese nombre lo indica. Ya, es que estoy ciego, coño, no lo veo. Entonces, a mí me da pena por eso, porque yo sé que él y Pedro también está aprendiendo mucho. La cosa es eso, tenemos que mejorar como equipo, no vale solo mejorar individualmente. Tiene que empezar por aquí, ¿no? Sí, ya está el heraldo A. Como el de que ese rote para medio es cuando empezamos el heraldo A. Es que cuando vas a velocidad por dos y lo pones a velocidad por uno nos da la sensación de que va muy lento. Va como cámara lenta. Ahora ya empieza la pelea. Y esto es cómo jugar una teamfight separado cuando no quieres jugarla separado. O sea, no entiendo. Porque ahora va a entrar creo que Nudels. La casi va muy fuerte, ¿eh? Sí. Aquí se resetea, se resetea, se resetea, se resetea Magidrop. Por lo cual, pelear aquí, al final no lo hace, pero se empieza a resetear. Pero que si vas a resetearte, vale, véndelo, no pasa nada. Véndelo heraldo, me da igual. Es verdad que para nosotros nos viene mal, pero yo qué sé. Pero ves, ya entramos tarde, ya entra el set solo. Me cago en Dios, ¿eh? Me cago en Dios. Sí. Se lanza solo, dice Nudels, pues entro yo también. Y aquí nos separa la teamfight y pues eso. Pues no puedes pelear, porque al final está Casio Péa y Sejuani por un lado, Labodin por el otro y el Bautista, pobre hombre, peleándose contra la otra persona. Pues no hay nada que hacer. Y eso que aquí Pedro pues pega un montón, en verdad. O sea, pega un huevo de daño. Es que con la que tenéis que llegar antes a dos sitios, tío, para preparar la zona con las trampas y forzarlos a que tú quieras. El tema es el cómo gestionáis las líneas, porque creo que si, que creo que la hacéis bien, porque mandáis al set contra el Casadin, que en este punto a lo mejor Casadin puede empezar a ganar a Casio si lo juega bien. Pero la hacéis bien, porque mandáis al Casio contra el Morde, que en este punto está de puta madre, y al set contra el Casadin que no tienen chance ninguno de ganar. Entonces, y en medio, que el Link Zealand deberían pillar presión porque puse a más rápido que el Real. Entonces, las tres líneas deberían seguir teniendo la presión, pero Mining Victus lo hace bien. O sea, te gana la presión de las líneas y se cuela antes en el objetivo. O sea, Y ahora aquí Obrextend muy claro. Sí, Casipe ya Obrextend se muere y yo ya cuando se hacen el dragón aquí... Saliste del streaming y dijiste, bueno, ya está. No, lo vi entero, pero bueno, esto es Obrextend y ya tienes el dragón gratis y la partida pues ha acabado, no hay más que ver. Ya está, si la Casin 3-0 pues... Ya está. O sea, ¿qué vas a ver de esta partida? ¿Cómo insulto a gente? No hace falta, ¿no? Ahí, los puntitos, los puntitos. Ragnarok, esta es la 14 todavía, ¿no? Sí. Uy, que pocas partidas suben la 14 o es que me he saltado. Es que saltan, ¿eh? 13, 14. Es que la vuestra no está. No, porque a Akalpi no la suben, es verdad. Está en privado, está en privado, no se puede ver. No, no, Osiris compreando a Ragnarok. Si me lo encontráis, si me lo encontráis, me lo pasáis. Osiris, que va a modo Diablo contra Ragnarok, que se peleaba en los playoffs. Esta partida estuvo bonita, o sea, creo recordar que... No, ¿fue esto o no? No me acuerdo. Osiris que permitió un perf, ¿no? Es verdad. Vale, pues si me puedes pasar, pasa los links por aquí y los pillamos. A ver, pongo que de a final, creo que fue un perf, ¿eh? De Osiris. Sí, no, vamos a ver el draft. Vamos a ver el draft. Sí, creo que no se dio gobernador ni torre, ni objetivo, ni kills. Osiris tiene una prioridad por el Jarvan Galio. Tremenda. O sea, yo como Super, no creo que el Jarvan Super, yo le voy a una mierda, yo no voy a jugar Jarvan Super a la vida, yo no entiendo. A ver, tiene una prioridad, pero es por... Si concuerdas conmigo, que... El de realización, que se están viendo las cosas, en plan, por si acaso... A ver, yo no entiendo el... Vale, vale. Pero eso me... Ah, lo mandan a support. Sí, se lo mandan a support. Sí, sí, sí. A ver, o sea, el Jarvan Super es una cosa que está bien, pero si lo sabes jugar y te sirve nerdy. Luego te va a servir para hacer un engage con el gallo y ya está. Sí, yo no considero que sea malo, pero es muy situacional. Pero por qué, no sé. Te lo haces con Aeris y full AP y pokeas con la E. Con la E dejas al carry a un cuarto de vida si te pegas tres o cuatro. Vale. Draft, amigos. A Osiris le encantan las composiciones de Wombo Combo, de pegarse todo el rato. O sea, les gustan las teamfights y lo draftean siempre. Es el único equipo que hace que el Fidel Lobo, ¿no? Sí. Sí. Supongo. Y se lo banearon en la siguiente. Se lo baneó Royale, además, en la siguiente. O sea, que... Y viendo esta partida, está guapo, ¿eh? El Fidel. O sea, por lo menos, parece que pega. Otra cosa no, pero pegar pega. Es una mierda, es una mierda. O sea, lo van a... Lo van a bufar de support, o sea, le van a bufar el daño de la E porque es que no hace daño, o sea, es que no hace daño. Yo lo que le he dicho, en mi opinión, es que tiene mejor kit de habilidades, pero le falta daño. Sí. Yo creo que le han quitado mucho daño. Yo le veo ahora más como support y como jugular. Sí, eso lo van a bufar como support, porque yo creo que le van a mandar la faceta de support. A los que están hablando, en general, ¿qué draft os parece mejor? O sea, viendo ambos y sabiendo que el japonés... Yo personalmente, como draft, me gusta más Ragnarok, a mí. Sí, a mí también. Si lo ejecutas bien, es de Ragnarok. Es que, por ejemplo, Philesty va a meter una R, el truller le mete un pilar, se acabó R Philesty. A Fi, daño increíble. Es ese que tiene y el disenguey... Y que encima no tiene ninguna línea que le pueda punisear, o sea, va o contra Zed, o contra Galio. O sea, va a escalar de gratis el A Fi encima. O sea, básicamente... Bueno, yo lo que voy a decir es que básicamente yo creo que todo el daño que tiene Ossiri es Kaisa y si ese Camil hubiese jugado bien, Camil se funda Kaisa de dos golpes y no tiene un buen pil. Entonces yo pienso que la compo de Ragnarok es bastante mejor. O sea, la Ragnarok yo creo que es mucho mejor porque jugas 1-3-1 y no te pueden ganar. O sea, la única forma de ganarte de 1-3-1 es jarte iniciarte en el 3 de medio o en un lado. Si inicias en el 3 de medio, si el truller de Braum no le falta un brazo, hace disengage bien. Y la Miss Fortune aparte puede limpiar web sin problema y esperar que Azir y Camil se farmeen la side to them. Si fuerzan en un lateral, tanto Azir como Camil tienen herramientas de disengage para escaparse. Así que deberían estar bien y el bloque de 3 pushe a medio y gana torre. O sea, es que si el Ragnarok ejecuta bien es imposible que los ganen. Totalmente de acuerdo. Sí. Sí. Esa es la sensación que a mí me dio en la partida, ¿sabes? O sea, cuando vi los drafts y dije pues ganará Ragnarok, ¿sabes? Pero no. No. Pues se comieron perfect. O sea... Sí, sí, sí. O sea, la partida... Esta sí que hay poco de comentar, ¿eh? ¿Qué pasó? Claro, ¿qué pasó en partida para que fuera un perfect? Quintearon. O sea, te vas a sentir que quintearon un poco y entonces se les fue de las manos. Perfect. No lo sé. No lo sé. Buenas. ¿Qué pasa? Perdón por la tardada. No, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, hombre. Si todavía no hemos hablado de Dinting, ya te tocará. Llego para recibir aún. Perfecto. Sí, todavía, todavía, todavía te toca pillar. Bueno, te voy a preguntar a ti, ya que has entrado. ¿Ves los dos drafts, ¿no? ¿Lo ves? Sí, sí, sí. ¿Vale? ¿Has escuchado las opiniones o vienes... No, no, he escuchado las opiniones y mientras lo veía en el streaming o sea, el propiedad del partido me parecía mejor compo la de... Bueno, a mí me gustaba más la de Ragnarok, vaya. Me parece que la Fyr puede reventar a todos, o sea, tiene para pegarles free prácticamente. A Fyrs es que la has oído, ¿eh? También te digo que lo bueno de esto es que la compo más fácil de ejecutar es la de Osiris y que yo creo que por eso a este nivel ganan. Porque la ejecución en los drafts cuenta mucho, tiene mucho peso, yo creo. Osiris es de monos. Cuatro tíos agrupados y caes por detrás. O sea, es que el combo como que tiene esos cuatro si no le para es increíble. Vamos a verlos. También es cierto que guardear contra un feed de Stips es complicado y si no hay alguien de Ragnarok que lleve el macro muy clean te comes todos engage. Te comes todos engage. Y además ahora mete el Fear con el ulti, si te lo comes ten cuidado porque te puede caer ya todo el CC de una. Al final era más fácil de ejecutar. ¿El off-heater con qué runa está bien? ¿Con Predator no está bien? Está bien con Predator. Yo lo he visto con Predator. Vamos. Yo he visto con Predator y no parece que vaya mal tampoco. A ver, no está mal. Tiene mejor gun pero no. Pero tiras como un poco llamas a su porno y eso. Es que es jugar. Yo pienso que las dos más viables son el extracutar o Dark Harvest y te crees muy superior y crees que puedes sacar una ventaja en el. Porque Dark Harvest como no saqué mucho en el y luego es un trozo de mierda. Creo que soy el Braum y me hago rush de QS. Porque si no en el 1-3-1 sí que te pueden iniciar sin poder pararlo. No sé. Puede ser. Tienes el objetivo cuando se te hable por así decir más. Sí, porque el set te pilla el set te pilla hace mucho daño si pilla el Braum como lo haga bien. Es más por el fear del fidel para que tú puedas tirar la R instant y que no pille a tus compis. O sea, tú tienes que jugar con el Braum en el bloque de tres tienes que jugar en el lado donde sepas que está el fidel de sticks. Y con el QS puedes trancar la ulti con la R instant y te vas para atrás con el salto. Yo pienso que no está mal invertir un QS pero yo pienso que lo mejor sería tener guardia en la zona donde posiblemente puede estar el fidel y simplemente cuando vaya a tirar el R mete un pilar con trull. Es que el trull le con trull. Sí, sí, también. Si tienes visión, sí. Si tienes visión, sí. El problema es que ahora la ulti del fidel también te silencia entonces es jodido para el combo ese que tienen si no tienes visión Pero todo el mundo sabemos lo que un filete es in ulti. No lo haces. Es que empieza bien la bonding de Ragnarok. O sea, le sacan el flash, le petan, o sea, aquí no entiendo. Tuve que ser algo de mental boom también por parte de Ragnarok el que te hagan un perfect en esta partida. A ver, es que también es tu rival directo que te ha hecho un perfect. No sé, tampoco es... Yo creo que eso tiene que afectar también moralmente un poco. Más que nada porque aquí si Ragnarok ganaba prácticamente se aseguraba dos play-offs. Sí, o sí, tiene que tirar de épico, o sí. ¿Cómo está Ana? Hoy en día, está jodido. Está Ragnarok ahora mismo en play-off. Pero es que... Si no hay sorpresa por Kelpi, o sea, por... Son demasiado buenas, ¿eh? Son demasiado buenas por el final de Trandel. Si Ragnarok gana a Inti, Ragnarok pasa si no hay sorpresa en el resto de los partidos. Ahora mismo son dos que dependen de sí mismos. Ah, espera, que el Charbon no ha llevado item de AP. Entonces, ¿qué hace? Eso es lo que iba a decir, digo, no es mejor con la daguita. No tiene nada. Yo lo que estaba pensando ahora es que... No sé si han pillado el Charbon porque lo querían jugar de support o porque lo querían flexear. Y si lo flexea... No quieren flexear, imagino. Yo entiendo por qué no llevas el par de support y acabas el draft con un pique en medio con buen blimp, pique en plan un Corki, una Syndra, algo así, ¿sabes? Bueno, ese gan XD, ¿no? Sí, un poco... Se quedan un poco a medias. No sé. Se quedan un poquito a medias. Pero bueno... Al final... Lo único que pensaron fue mandamos el Charbon a support porque como el Charbon va en full tank que no le dé estadísticas al Trundle. O sea, es lo único que puedo pensar. Si llevas Charbon support con a Eris, te lo tienes que jugar a P. Al menos el primer item. Si no, es central. Sí, sí. Eso no pasa a P. Si a mí alguien me juega un Charbon support y un Galio medio, yo lo primero que voy a pensar es que ese equipo va a jugar en torno a la bot 100%, ¿vale? Como norma general. Lo que va a buscar son Diveo en bot, sacar kill en bot y por el rato ventaja. Sí, sí. Pero en cambio, no sé, Trundle tiene no opciones o contestar el camp, pero claro, a Phil tiene desventaja. Entonces yo creo que hubiese salido mucho más rentable castigar a Top Lane y poner por venta. Phil Estini va a jugar por top. Yo creo que lo más óptimo era jugar por top y poner por delante a la Camille y que haga el no-ball en la Top Lane. Es que el matchup de la Camille arriba es bastante decente y creo que el Charbon se perma muere si van abajo. O sea, al pilar del Trundle le corta el salto al Charbon. Pero yo más que buscar un 4 para 3 es que a partir del 6 de Galio es prácticamente... si a partir del 6 yo vendería objetivos hasta el primer ítem y medio o así. Entonces yo creo que lo que sale mucho más rentable es poner por delante tu Camille y que la Camille no vuele el 1 para 1. Sí, sí. Puedo estar bien también. Bueno, ahí tenéis al nuevo Fiddlesticks que ahí lo hace bien, ¿eh? O sea, lo hace... Bueno, apretaba E y sí, lo hace bien. Y ya está, y no hay más. Y ese es el primer dragón de gratis encima. Sí, totalmente skill shot. Sí, sí, no, tiene mucho tiene mucho que pensar. Es como Garen. Tienes skill shot todo por lo que juega. O sea, es lo que tiene el Fiddlesticks. Hombre, algo tendrá que tener bueno el pobre campeón. Bueno, también 120 segundos que seguramente en 120 segundos no pasa nada. Hasta que tenga el Fiddlesticks de AR volverán a hacer tirado AR y más kills, ¿no? Entiendo. ¿Tiene R ya? Voy a joder con Fiddlesticks. Spoiler, toma, cuatro games. Lo único que tienes que hacer con Fiddlesticks es no jugar el rol de tu R, o sea, tampoco... Sí, pero la estira bien, o sea, el tío es listo, el tío es listo porque la estira siempre desde... O sea, la estira bien. Por parte de Ragnarok, meterse en el pit de esto, sin visión del Fiddlesticks, sin visión, no es muy smart. Sí, es verdad que es suicidarte un poco. O sea, es decirle al Fiddlesticks, el Mátame, ¿sabes? Quiero morir. Bueno, al Fiddlesticks, al Galio que llega detrás... Sí, al Zed que te lanza la R contra el Braum, ¿sabes? Sí, o contra el Trander, pues claro, al final... Me tiro R, Zonia, y el Galio viene desde el cielo y he dicho... Es que, fijaos, ya es minuto 10 y ya te sacan casi 4K de oro, tío. O sea, 3K, perdón, 3K, 3K. Vemos 3 píxeles, o sea, que no vemos la diferenciadora ni de coña. Vale. Bueno, es muy rápido en verdad ahora mismo, ¿eh? Eso sí es verdad. O sea, lo único bueno que tiene Phil Estee es la limpieza. Limpian muy, muy rápido. Por eso es que se puede hacer campamentos simultáneamente, ya sí. Si Browning and Fortune y a Phil lo hubiesen jugado cuando tenía bueno, a Phil no. Pero Browning and Fortune tiene que coger la Pio de Bot y el Truller 1x1 coge al Phil Estee y se lo explica. También... Pero no sé. Es que en ver al medio Galio en early es una bestia. Sí, no, el Galio en medio está muy guapo, la verdad. Está guapísimo. Bueno, otro ulti de Phil Estee y otro kill. Yo, lo que no. A ver, o sea, es que al decir jugarlo sin cleans, no sé, o sea, contra Galio, Fidel... Vuelvo un pecho frío, ¿no? Sobre todo cuando nuevo Fidel te hace eso, ¿sabes? O sea, antes yo qué sé, le veías caminar y dices, hostia, a lo mejor me puede flasear, pero es que ahora es que te llega y te mete fear, o sea, no tienes que underplay, por así decir. Limpiar era mucha mejor opción que el TP, sí. Eso seguro. Eso seguro. Y bueno, no voy a hacer ningún comentario sobre los jugadores, porque si no se pican, pero... No, no me echan, pero se pican, se pican, entonces no voy a decir nada, ¿sabes? Pero vamos, eh... Puedes decorarlo un poco. Yo creo que mientras sea una crítica constructiva se puede decir. Si no, si te lo tomas más ya tienes gilipollas. El problema que tiene Vulpes... El problema que tiene Vulpes... Es que es verdad, es como si nos ha hecho mierda, pues mientras sea una crítica constructiva pues está bien, pero es que si te tomas más una crítica constructiva eres gilipollas. Y eres gilipollas. Yo creo que Vulpes tendría que trabajar en el mental, la verdad. Le... Bueno, si nadie lo sabía, yo estuve ayudando a Axel a hacer los tryouts de Black cuando me metí en Kelpie con el red, con el hole y el chaval tiene que trabajar el mental porque es que es que le matas dos veces en línea y ya no juega. Se le va la partida. Literal, eh. Literal. Y cuando jugamos contra ellos yo literalmente jugué a eso. Le maté dos veces en línea y dije ya no va a jugar. Porque le conozco. Y es así. Y ahora ya va a 0-2 y entonces empieza como... No lo dice. No es una persona que spamee que la partida está perdida ni nada, pero se le nota. A la hora de jugar que sí, que ya no, que esa partida ya no la ve. Por alguna razón. Aunque lleve a Axel que puedes escalar de locos y te da igual, ¿sabes? Sí, o sea, como que la deja, la deja llevar y al final de partida pues no tiene... O sea, Ragnarok no va a hacer nada. Si solo ver kills de... Sí, sí, aquí ya está. Yo creo que tampoco hay que ver mucho más. Ragnarok podría haber aguantado bastante bien y darle la vuelta, pero... Ahí tenéis una teamfight que se ve todo el combo, lo fallan. Bueno, bueno, el murito de Brown. Brutal, sí. Brutal. Otro nivel. Pero vamos, eso es al final... Es una cosa que se tendría que trabajar en general en esta liga, ¿eh? Yo lo voy dejando. Creo que hay gente que es mejor de lo que piensa, pero se tiltea demasiado rápido. Me gusta. Oye, en la jornada de... Ah, no, claro que ya no juega Sunwolf. No, 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 no. Quiero decir que faltaban los partidos. Yo tengo un par de preguntas, ¿eh? Yo lo voy dejando claro. Aquí va... Yo cuando vea el draft voy a hacer un par de preguntas. Lo primero, ¿por qué banear set del lado azul? Porque nuestro top no lo juega. Bueno, lo hemos intentado probar y no ha funcionado desde luego. Pues sí, si la respuesta va a ser esa. no es porque seas malo, es porque literalmente tu top o tu medio y tu support no lo juegan. O sea, y no tienes posibilidad de... Hostia, ya me acuerdo. Madre tira. Ah, hostia, es verdad. Esto es un partido. Va con el pene fuera, ¿verdad? ¿Quién va con el pene fuera? Spearroquet. O sea, para la partida, o sea, para los equipos que son. Sí, sí, sí. O sea, Spearroquet se la saca. Sí, eso es verdad. Yo tengo una pregunta. Ammonía va derrapando, tú. O sea, Ammonía fue al minuto, ¿sabes? Ammonía brutal. Voy a hacer un comentario y es que se insinúa que los jugadores de Royal habían consumido estupefacientes. No, no. Los jugadores de Royal. No se insinúa, lo habían hecho. lo habían hecho siempre. Ammonía va muchísimo de Speed. ¿En qué sentido? En el sentido de de playstyle, alguien de ese equipo debía llevar algo, muchas cosas en sangre. que no se tienen que tomar para jugar al gol. Ese equipo tiene sentido. No, si no digo que el draft no tenga sentido, te digo el cómo jugaron luego ellos dentro de la partida. O sea, se notó que si fuese contra Mining Virtus o tal, así no juegan. O sea, Mining Virtus, así sí jugaron o ganamos Mining Virtus, así sí que jugamos. A ver, con un robo de varón, vamos a ver si son sinceros. Ammonía cuántos robos ha tenido de varón. Uno no. Es verdad que tiene Ammonía cuántos roba. Robó un drogón. Sí, a nosotros nos ha robado un par de cosas esta partida. No, pero lo triste fue a nosotros cuando nos robaste el naso no fue el hecho de robarlo, fue que nos robaste con la Q. Sí. Ese fue lo más triste, tío. O sea, si me robaste con el naso en el maíz, digo mira. No, no, freestyle. Eso es freestyle. Entonces, jugamos para ganar y se tenían que robar con la Q. Yo tengo una pregunta sobre el draft. Si puedo hacerla. Sobre el de los Reyes Lions me da igual. O sea, sé que es un equipo inferior y tal y entonces estáis ahí probando cosas. Vale, puedo entenderlo. Mi pregunta es para mi amigo de Intim Bastards. Eso es apuntado. ¿Por qué le dais carries a vuestro top cuando y es mi opinión que nadie se ofenda es el peor de vuestro equipo? Porque con tanques tampoco da un rendimiento. Por lo menos con tanques es útil. A ver, es que el caso era darle Renekton que es un campeón que early matchups no debería perder ninguno y que su única opción iba a ser aguantar la línea. O sea, con un Maokai lo he visto que no y Orn estaba Banez. El NAR también estaba Banez. Dije, pues, Renekton es lo siguiente que puedes aguantar la línea. No, no, si a mí el pick lo voy a ganar pero pero luego en game pasan cosas que no tendrían que pasar. Ya, ponlo un malfite. Estamos trabajando en ello. Es verdad, ponlo un malfite si contra el driver. Ponlo un malfite. O sea, el pavo, le pones un malfite y mira, a la R le sabe dar, ¿no? Pues ya está, pues pa'lante. Si así, ¿sabes? Da igual que vaya a 0-15 o si al final va... A la R le va a ser dando. Eso digo, útil va a ser. Entonces, eso, un malfite, un Sion, un Garen, un Garen en caso ahí extremo. Un Garen. No, no sé. En principio el problema también es que con ese tipo de campeones tienes que estar tú en todas las rotaciones, en todas las teamfights y muchas veces se desconecta, se queda en su línea y es como nuestro campeón de utilidad no está dando utilidad. Entonces, pues con el Renekton ni que sea le pega la torre y la tira. ¿O es la intención? Y mi segunda pregunta es ¿cómo es que teniendo a Space Rocket, que es una de las personas más locas que he visto con los picks, no intenta sacar alguna locura, tío, y sorprender al rival? O sea, ese pavo juega es lo que hemos estado practicando y no nos ha ido mal en las scrims y bueno, ya se ha visto que él ha dado bastante buen nivel con el Afelios, no hace falta darle un pick que tampoco es travagante para que lo haga bien. Si no digo para esta partida en general, lo digo en general, ¿sabes? Que podéis intentar sorprender más en el draft, yo creo, sobre todo por lo que puede llegar a jugar Joel o ese Space Rocket y es una baza que no estáis, en mi opinión, utilizando tanto como podríais. Pero es que el tema de esos picks extravagantes es poder flexearlos. Ah, bueno. Entonces, claro. Uy, remake. A veces no es posible. Había que poner en el chat no había entrado, vaya. Cosas del chat, cosas del chat, vaya. Partida, 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 partida. Algo que, bueno, comentanos tú la partida, o sea, ¿qué falla en esa partida? ¿Qué falla? Pues, nuestro jungla lleva poquito tiempo en la jungla, de hecho, hemos estado viendo los passing, etcétera. Y muchas veces es cierto que yo le dije que el plan de partida era básicamente forzar en torno a bot lane y en torno a mid lane para ponerlos por delante y poder pelear los drakes, que es lo que se hizo, los primeros drakes que nos los llevamos todos. Pero claro, se nota que le falta ahí a una experiencia que es lo que estamos trabajando básicamente y se dejaban muchísimos campamentos entre jugadas muchas veces buscaba una jugada sin hacerse ningún campamento de por medio y eso, todos esos campamentos residuales se los farmeó la Shibana y se puso grudísimo. Ese matchup es injugable para el Jarvan. O sea, quiero decir, o el Jarvan saca mucha ventaja con Gans o la Shibana se lo va a comer y es lo que pasa. O sea, la Shibana es una mierda de pick, o sea, quiero decir, una puta mierda de pick, pero las cosas funcionan igualmente, si no se punishean. Entonces tú, para punishear a la Shibana lo que tienes que hacer es ser útil en el mapa. Así es que, en principio, nuestras líneas deberían, en principio, ganar presión por topside. Deberíamos ganar la presión por topside, pero no se da el caso. En botside, con Gana, yo creo que también, incluso. O sea, Gana ha ganado a presur, pero... En botside, con un gank, con un gank una vez que se ponen por delante, sí, pero es que, en principio, de forma natural deberíamos ganar la presión de topside. Podría invadir por ese lado, pero pasaron ciertas cosas en top. Tengo una pregunta sobre Vivian. ¿Por qué no le dais a Kennen? Pues, porque, no sé. ¿Con Timo? Porque tiene que llegar a la teamfight a tiempo. Es que es el tema. Ahora mismo, de hecho, no estamos... O sea, esta última semana ya habéis visto que hemos jugado con Doritos y tal. Estamos trabajando con él ahora. Tu jugada, no sé qué juega, pero... Menga de carry, ha roleado ya support... Pero digo de personajes, pero opinión personal, ¿eh? A lo mejor sirve o no. A mí el German me parece una mierda de campeón y bastante complicado. O sea, quiero decir, es muy fácil, pero si tú lo quieres jugar bien, lo tienes que jugar hiper clean. O sea, tienes que ser capaz de no fallar en ningún combo, que son fáciles de esquivar, en mi opinión, y de tirar el combo con el flash. En la boquita, eh, en la boquita, eh. Venga, campeón. No tienes que fallar en ningún combo, pum, el primero en la boquita. No estoy diciendo que lo jueguen mal. De las 3-4 cosas que está jugando ahora mismo, el German es lo que mejor resulta que le está dando. Bastante bien, creo yo. Vale, vale, entonces ya está. O sea, yo creo que... Un ojito aquí, aquí, la primera sangre. No, hombre, no. Es brutal, brutal. ¿Qué es? Eustaquio, tío. Eustaquio es un espectáculo. Es que se ha subido la A nivel 2 con Renekton. ¿Por qué? ¿Por qué? No se lo he dicho, tío, se lo dije, yo soy un terrorista. Mi pregunta, mi pregunta es, ¿por qué juega Eustaquio? ¿Eustaquio? ¿Y por qué? Hombre, de momento Eustaquio, a ver... ¿Qué pasa con Jiraez? Jiraez ahora está ayudando en el restaurante de su padre y tenemos que poner Eustaquio. Ah, vale, vale. Vale, o sea, no le habéis echado, ¿no? No, Jiraez no, Jiraez no, sigue, sigue hombre, sigue, sigue... ¿Contra los otros jugos Eustaquio? ¿O Jiraez? Jiraez, Jiraez. ¿Esa fue la pentagon Darius o...? No, no, es una locura, o sea, un Zen que deja Renécton, es una locura. Y mira que yo soy mi Renécton. No, es una locura y es que... Es una locura. Es que mira la paliza que le mete, tío. No, no, o sea, brutal. No tiene sentido. De hecho ahí si lo juega Ben, o sea, el Zen está muerto, pero le respeta que flipas. Yo con Renécton, mi mejor partido es 0-19, o sea, soy main y... Eso está muy mal, 0-19. Eh. Y le mata a mi mirando, tío. Un respetito que soy bronce uno, eh. Ah, vale, vale, bueno, oye, ya estás cerca del elo, del elo de Serja y elo, tío. No, no, pero por aquí, los que han pasado por aquí, Diego Lito y Andrío, bien que les bustean, eh. Ah. Se lo dejo por ahí. Vamos a hablar de... Contratan jugadores para que les busten, ¿eso nos lo han contado? ¿Cómo? Los jugadores, ellos no tienen un club para hacer un club, lo tienen para que les buste las cuentas. Entonces por eso quería Chloe, ¿no? No, quería Chloe. Y Pepe también está un poquito interesado. Pepe es un chico que le gusta tirar la caña y le gustaba. No, yo ya estoy entrando, Voy ya directamente a Riot. O sea, a ver, a ver, a ver, ¿dónde están? Mirad las últimas clasificatorias de Andrío que casualmente ha subido a oro. Miradlo, miradlo, ha subido hoy. Si estáis en el chat, defenderos, por favor. De vuelta a San Chas. No, me parece que no porque estamos ahora jugando a la EAS. Bueno, pasado por el canal arrobaroyanlions que ahora jugamos la EAS y... ¿Y quién comenta? Pregunto. Pues comenta, xpepe le llamo yo, Andrío. Y espérate, que no sé quién es el otro cast. Están Andrío y Diego Lito ahí de dupla y tenemos un nuevo caster. Aún no lo podemos anunciar, aún no lo podemos anunciar, nuevo caster. ¿Cómo? Que no se puede anunciar por contrato. ¿Bebé? ¿Es Iván? No, 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 no. Iván no, Iván. ¿Es alguien que estuvo alguna vez en la Chilling? ¿Estaba en la Chilling? No, que sepamos no. Pero vamos, en la Chilling sí que que sí que estamos mantidos con alguno. ABB no, sí, ya, en plan, no. Yo no puedo hacer público. Es que me da igual esta partida. Poner a Chibana cuando va a drifting 1 contra 9 y ya está, si querés. Yo sé que hay una curiosidad. En este momento, en este momento yo confiaba en Team Bastards, lo voy a decir. Nada. O sea, yo aquí fuimos dos casas de oro por encima. Peínate para atrás. A ver, pero es que vea el Redacton y yo creo que están jugando una mano, tío. O sea, es imposible. O sea, el de Chilling de Tubi, ¿puedes respetar, por favor, a tus compañeros? No puede, no puede, no para de respetar. Es que no puede respetar, tío, o sea, no puede. No puede. O sea, si escuchaseis lo que dice, tío, si escuchaseis lo que dice, es que no queda nadie, eh, vivo. O sea, él sí lo puede decir, él sí lo puede decir, vale, vale. O sea, no soy de su equipo, ¿sabes? No me voy a decir que se calle. Vamos, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Yo digo, el máximo respeto, eh. O sea, mirad el form de la Sibana, por favor. No, llega a 300, ¿no? Acabada la partida. 282. Y jugaron Sibana, aquí esto es, porque a Andrillo le ganó una Sibana en ranked, o sea, por nada más, eh. hostia, hostia, el form de la Sibana. Te mete una E, te quita media vida, o en tres cuartos. Sibana está muy rota, si a jugar bien. 280 y pico, y Jarvan como 79. Sí. Aquí, 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 bailan delante del Nexo. O hasta Wap o Minecraft. Y aparecen. De nada, de nada. Sí, sí, espero que os guste, la verdad. Aquí la segunda verdad. Tentri, con Sibana jugó a P con, con Soul de Infernal, también, Heather. Yo diría que el problema fue, porque aun teniendo el Aphelios muy por delante, aun con la Sibana yendo como iba, hubo muchas fights que se plantearon súper mal sin el Aphelios. Y a partir de ahí se perdió. Estoy de acuerdo. A partir de ahí se perdió la ventaja que teníamos. contra GoToInvade. Aquí tenemos... Ah, pero esta es esta semana, ¿no? Sí, esta es esta semana. Ah, y de la 14 no tenemos. Perdón, perdón, perdón. Me lo han pasado y no lo he visto, espérate. ¿Verd? Ah, esta es la de Lieber. Hostia, qué revistas. Ah, esta parte pica en la Nulu, ¿no? O algo así. Es la de Lieber, que jugamos Lieber. Sí, 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 la casi. Vale, vamos a poner el draft, que es por aquí. Debería cargarse... Por ello, porque llevamos a cabo. 14 jornadas llevamos, ¿eh? 15 ya. Mamma madre, madre mía. No queda nada. No queda nada. Decía que era hierro. No queda nada. Qué larga se hace la cuarentena, ¿eh? Me cago de Dios. Vale, hablándonos del draft. Creo que es el momento, amigos de Kelpie. Nada, o sea... Quiero decir, el First Prince 7 es estándar. La respuesta de Mordekaiser es estándar. Y ellos nos sacan Dulu. Y sabemos por... Capturas de Scrims que tenemos que han jugado con Maududo alguna vez. ¿Cómo que capturas de Scrims? ¿De dónde has sacado las capturas de Scrims? Yo no las he pasado, ¿eh? Yo no las he pasado. No sé si es partida de Chilling. O sea, yo tengo un montón de capturas de gente de Daeas que juega Scrims y las tengo ahí guardadas para cuando jugamos contra ellos. Quiero decir, la gente. Crea los lobbies de las partidas con el espectador abierto. Pues es vuestra culpa, ¿sabes? Hostia, esto se lleva en mi casa a ser un ratón. No, pero... Bueno, prepararme a los partidos, ¿no? Es totalmente legal, ¿eh? O sea, es totalmente legal. O sea, más que ratón por mi parte me parece tener un poco de culo de tú que preparas tu Scrims, ¿sabes? En mi opinión, vaya. Sí, mensaje para toda la gente de la liga porque yo también lo hago y me entero de todo lo que jugáis. Si hacéis un Scrims, que sea con el espectador o solo para los de la sala. Un saludo, amigos. O sea, una parte del deporte... Nosotros nos conviene que no espectáis, ¿eh? Nosotros nomás que jugamos con esa mierda. Nosotros la crinogramamos ni una. No, ya, sí. Te he visto por el driven, ¿no es? O sea, yo me metí... ¿Qué me has visto jugar? O sea, había una... ¿Qué me has visto jugar? A ver... Me meto el otro día, tío, y veo... Hombre, ¿tienes que eres tú jugando en Scrim? Oh, tiene espectador abierto. Me voy a meter. Estáis jugando Draven no sé qué, tío, e ibais 29-3 en el marcador, ¿sabes? O sea, era como bueno. Pues, eh... Buen Scrims, la verdad. Están aprendiendo. Están aprendiendo. Nosotros la Scrims estamos usándola para practicar que chagan que no hemos jugado nuestra puta vida. Bueno. Entonces, yo que sé, pillan la luz, coño. Un Scrims no es para practicar algo nuevo, tío. Para que hagan jugado algo nuevo, ni de coña. No tienen que haber jugado. Cada jugador de mi equipo tiene que ser de seis personajes mínimos que podemos jugar en Liga. Lo que hay que hacer es ampliar esa pulsa, por si viene... Pero el pulsa no amplias el Scrim. Sí. O sea, si no tienes que hacer dos cosas. No, no tienes que hacer dos cosas. Tienes un trabajo interno tuyo como jugador de entender la mecánica del personaje y luego tú, cuando estás en el equipo, lo pones en práctica y ves cómo funciona con tu equipo. Pero no lo pones en práctica hasta que no controlaste un poco, no pruebas ahí en el Facebook. O sea, yo la Scrims no la juego para ganar. Yo la Scrims la juego para... No, pero es que... Una Scrim, jugando a un personaje que no tiene esos lentes de AOS es un poco troll también. Para eso coges una ruleta. Es que es eso. La diferencia entre una Scrims y una Ranked es que en Scrims puedes practicar el trabajo en equipo y en la Ranked puedes practicar directamente el campeón. Si te dedicas a practicar el campeón en la Scrims, es malgastarlas. Yo, por ejemplo, no juego igual en equipo que en solo Q. Yo juego muy diferente en ambos términos. Porque yo testeo límites en solo Q. Yo me juego 500 partidas y me estampo en todas, ¿sabes? Y me da igual ganar o perder. Yo lo que quiero es practicar mi personaje, ¿sabes? Yo aquí, lo que voy a decir, bebé, es que no entiendo por qué siendo lado rojo no first pick y que a primero la bolden. Esa es mi pregunta. Porque yo... O sea, y eso sí. Eso es cierto. O sea, es lo que decimos nosotros. Ahí no pinta nada como first pick. O sea, tú coges Lulu con Mao y lo que quieres jugar y te lo llevas y ya está. La ventaja es la roja esa. Tenemos respuesta para Lulu con Mao también. Pero... O sea, el morde lo pillan para machar al set como hicisteis vosotros. Pero sí que es troll. Si vas a jugar Lulu con Mao, lo pillas entero. Claro. No pillas la mitad. A ver, si no, os fuerzan vosotros a jugar a morde de Kaiser. Ya sea, o mandar el set a support o jugar al morde de Kaiser en mid o ya o hacen investigar cosas. Y si no, pues el first pick lo sigues teniendo. Aún no llega a la fase de baño. Nosotros tuvimos suerte que las últimas dos semanas antes de esto, justo a mí que me gusta mucho el Ivern, le dije a Canion que sí quería jugar al con Mao y lo habíamos probado un par de veces. Y cuando vimos que nos lo pillaron por separado dijimos, tú, 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 tú. Se juega, chavales. Y entonces lo pillamos. Y ahí está. Sacamos con Mao Ivern y a partir de aquí ya está free. El chinzao me parece un poco troll. Sí, pero es que el champion pool de... El tari es lo que a mí me falla de vuestra compra única. La champion pool de Akira es muy rara, tío. La champion pool de este jungla es muy rara. ¿Qué hubieras pillado? No, pero... Pues yo creo que hubiese pillado un engage más puro en vez de más pill todavía. Es que con... Así podemos hacer... Incluso, aunque parezca una gripe, hubiese pillado incluso un 3 para reposicionar a como... Ah, de verdad, si de manera vosotros. O sea, es que en verdad esa partida no nos hace falta engage. O sea, ninguno. No. O sea, que vengan, si les vamos a autoescalear, que vengan ellos a pelear. Pero que no entiendo la función del Tari en esa parte en concreto. A ver, supongo que para meter aún más... Es que no nos guancha a tener al Kog'Maw. Ya, ya, ya. Sí, sí, pill. O sea, sí. Incluso un tankens puedo llegar a mejor con Tari, la verdad. Puede ser. Lo que... El Tari puede ser muy bien porque nos ayuda mucho con el tema de los stunts realmente a mantener un poco la distancia. Es mejor en línea, ¿no? El Tari con Kog'Maw que el Tari. No, el Tari es mejor en línea y Tari es mejor en teamfight. O sea, depende de la línea. En esa línea el Tari la pasa a putas. O sea, si juega contra un melee el Tari y el tankens yo creo que hacen por igual. A ver, esa línea iba a ser perdedora tanto para tankens como para... Sí, sí, sí. Exacto, exacto. O sea, en esa línea como se fue a los otros. La cosa, por ejemplo, con tankens pues quizá evita la R de Mordekaiser pues quizá reposiciona a tu ADK y no sé. Pero igualmente el Tari no lo veo mal pero creo que lo bueno del Tari es que no sé si sabéis es que si tú castas la R y el... se le sigue la ulti de Tari se le sigue. O sea... Pero no sé. Este no me lo creo te estoy diciendo que yo es lo único que no me cuadra. Sí, sí. Estaba viendo esa opinión. Bueno, hay algo que queréis ver en concreto en la partida. No hay mucho que ver. Ellos no nos pueden forzar a NERD casi. Llega a minuto 25 y ganamos el game porque ya no pueden hacer nada. Y mi pregunta es ¿por qué el Igeprote de Tari con Iber? Me parece... O sea, sí que hubo un tiempo que estaba mucho mejor el AERIS pero le cambiaron un poco el daño al escudo de la E. Esa, el daño. Lo han ido buffando un par de veces pero sigue estando flojillo. El AERIS todo jugaba porque te jodía a Valerle en mi opinión. O sea, el protector es by far mejor yo creo ahora. Si tú vas a jugar a lo que es a su portear Oye, una cosa. Tengo una pregunta. El protector es mejor yo creo. Tengo una pregunta. Si ya te han quitado el Kogmao y tienes a la Lulu ¿no te renta tan bien ir a un hipercarry tú? Twitch, por ejemplo. Pues estaba pensando algo así. O sea, ya que va a ir a la otra a escalar no puede... Yo pienso, ¿eh? O sea, escala tú también. Vea lo mismo. Puedes jugarte otra pero te va a escalar mejor. El Varus de Poké yo no lo veo mal. Toda juegas a poder one-shotear al Kogmao pero es que si no one-shoteas estás fuertísimo. O sea, yo creo que ahí es que les jodimos la compota igual. O sea, que creo que Varus-Poké con Lulu no tiene ninguna sinergia. Yo creo que hicieron mentales. Yo creo que no se esperaban que jugáramos esto. ¡Madre! Casiopea. Aquí tú la dejaste, ¿no? ¿Alex? No. ¿No se les estaba? Sí, sí, troleé, troleé capaz. O sea, el frío se... Ah, pues es otra, ¿no? Es antes que troleas, ¿no? Ah, no, se está... Ah, no, se está partiendo. Es otro partido en una screen. Se está partiendo 30 veces el frías tú. Sí, sí, sí. Te va a poner. Bueno, ya está. La creo... La partida... La partida... La partida no tiene muchos amigos del chat. ¡JX Moon está recatando suscripciones! ¡Hola! ¡A Rubén, madre! Le ha tocado a Ganius, ¿eh? ¡Le ha tocado a Ganius! Ya puedo enfamear los emotes. Eh, Pankrip. Pankrip, hola, amigo. El Varus de letalidad no está mal contra el Kogmao si le estompeas. Un saludo. ¿Te rías de la gente? Uno en el chat pone tiene un Kogmao enfrente y va... Tiene Lulu de sub versus Kogmao y va Varus letalidad. Bueno, Pankrip. Es tu opinión. No pasa nada. No voy a... No te voy a insultar. A ver, yo el match de Varus contra Kogmao lo veo bien. Lo que a mí me falla era Lulu. Es que no tiene ciencias con Varus, no sé. Eh, vamos al canal... El ataque es físico como mucho. Es que yo a Lulu solo la veo con hipercarry. Es que si no es un hipercarry yo a Lulu la veo que flojea mucho. Claro, claro. Yo también. Gracias a todos los botos de la velocidad y tal. Por eso pensaba que Varus es buen laner contra Kogmao. El problema es el combo de Lulu Varus. Yo de hecho creo que quizás era prioritario que hubiesen pillado el Kogmao en vez de la Lulu. Y que hubiesen dejado la Lulu. De hecho, somos rojos del primer tirón. Queremos jugar en la bot con Malu, pues piqueamos con Malu. Yo entiendo hasta cierto punto el que pillasen el Mordekaiser en plan de nos da miedo que si pillamos los dos nos cojan el Mordekaiser para separarlos. Pero yo cogería el Kogmao que tienes otras cosas que te hacen la misma función que Lulu. De hecho, tiene una cosa. Si Kelfi, por ejemplo, si tú juegas Kogmao Lulu, porque yo se me ha hecho lo he hecho, y Kelfi tiene los cojones FSA, Z a bot, Z puede comer un par de huevos. O sea, Lulu va a ser de joven. No, no, es que no puede jugar sin cuanto respeto. Claro, claro, es que si ellos lo que tiene susto es que leo cual Mordekaiser creo que lo más óptimo en Manda Mordekaiser es ser un amigo de la top, pero la voz no la puede tocar. Porque es que se den bode en esa línea no hace nada. Claro. Bueno. Ese toco pique y se caliza. Vamos a ver otra partida. Ya hemos pasado la jornada. Estamos en la jornada 15. La primera partida que fue entre los lobetes y las abuelvas. Bueno, esta partida como la de Magenby de Rapideo, ¿no? Sí, pero te doy una pregunta. ¿Por qué Fispick de la Jinx? De la Jinx. Sí. Queríamos pillar en la de Carrey. O sea, yo quería que pillásemos ya la de Carrey y estábamos barajando las opciones. No quedaba prácticamente tiempo. Escuché una Jinx y la loqué. La verdad, paniqué yo ahí un poquito el ProDraft. Al final aún no sacan una compo que en mi opinión la paniché demasiado, o sea, pero es un poco troleada. Yo por ejemplo aquí... Yo creo que... ¿Por qué no fuiste a la Jinx? Podemos llegar. Bueno, este bebé... ¿Dime? ¿Por qué no fuiste a Yumi? Porque Majirov está hasta los cojones y me cortaba la polla. La verdad. Ah, vale, vale. No tiene más. O sea, le pongo a Yumi y me corto los cojones. No voy a decir otra cosa. Majirov dice se me ha caído y se va, ¿no? Sí, sí. O sea, dice uy, tengo que hacerme la cena, ¿sabes? Y se larga. O sea, entonces le di el 3 porque está contento con el 3. Y no lo jugaba bien. Pues se lo jugaba bien, entonces... Pues se habla del 3 de Oscurecala, ¿eh? Sí, no, no. Oscurecala bastante stumping, Es MVP. Si estás en el chat, si estás en el chat, me diste una buena noche ayer, gracias. Brutal el 3. ayer se la sacó, la verdad. Prefiero la llana robándole los coches. Y pues también está por el chat, Siba que la victoria es de Factory siempre. Un abrazo para Siba también. A ver, Siba jugaré yo bien, pero ayer el que fue el MVP fue preto. Y también, también jugó muy bien Amonio, pero es que Siba... A ver, que sí, que puede jugar bien los cinco, porque es un equipo, pero sí que se ha comido en ese partido. Vintana no haya mucho rumbo en el MVP. Comparémosnos las pollas, ahora. Vamos a hablar de los drafts un poco rápido, que nos queda todavía toda esta jornada. Y también hay que hacerle un chiltómetro, chilómetro, o que me hayáis que llamarlo a nuestro amigo leche de Tubi. Espero que Axel se haya pegado para preguntas, la verdad. No, 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 no. Si estamos, es que ahora es las 10. Hemos hecho una jornada entera en una hora. Quedan 3-4 partidos, no quedan más. Sí, por eso quedan 4 partidos, esta jornada tiene menos partidas. O sea, vamos perfectos de tiempo. Soy literalmente, soy Ferreras en la sexta, ¿vale? Vamos, más periodismo. A por ello. Si le pasan a preguntar de Inti, a ver, yo entiendo que Jarvan sea como el campeón predilecto de Moon, pero si el Philpick aún es real, es que Jarvan contra el real. Incluso, incluso quiero decirte que la compo que llevamos, piquearse el Jarvan es como nos das el free teamfights. Y una pregunta, la única pregunta que tengo yo, banear a Limón, sinceramente, esto es un consejo de amigo a amigo, banear a Limón no vale para nada. Solo es real, se vale, solo es real. O sea, si vas a poner una de caras y la barra no es real. Porque nos parece que no tiene que hacer tampoco mucho, o sea, puedo jugarla yo también a Miss Fortune dándole a la R. No has visto a Limón. No has visto a Limón con Miss Fortune. A Limón simplemente le quitaría a Real y a Limón esta es la R. No has visto a Limón con el Miss Fortune, se nota, es normal. Porque vamos, o sea, madre de Dios. Tú solamente mira que bebe la semana pasada era azul, vio que nosotros le jodimos el real y lo primero que hace esta semana es Philpick que él es real porque sabe que no es así. O sea, nada más que mirarlo. Tiranjero, estamos en el draft y estamos comentando de primer pick el Super o el jungla, pero no lo teníamos claro y Limón dijo dándole el real. Dije, pues toma el real, el gilipollas, para ti solo, cómetelo. Hombre, está bien, o sea, está bien y además si eso, puedes baiter un pick de Yumi, ¿sabes? En el otro lado para que no lo pillemos nosotros que al final no lo hacéis. Diré que con botas el real va mejor, ¿eh? Sí, sí. Como Casio, claro. Es un ítem que está bien. Sí, sí, sí. Sí, hoy me habla y me dice arranqué y me compro botas, ¿eh? Y digo, menos mal, no te jode. O sea, ahora no se compran botas, cabrón. Tres ítems completos, creo, ¿no? Sin botas. Sí, sí, sí. ¿En serio? Totalmente. Bebé, mientras estaba de coaching con surprise, estábamos haciendo una ráquida y no se había comprado las botas todavía. Se juega ni a pe. Es que en Magadona todas roban, por eso no. Como el limón no va a caer, dile que se ponga con que lo por favor que hay cuatro meles en el otro equipo, o sea... O sea, va a colectar el tempo, o sea, se los va a bajar mañana. A ver, tampoco está tan mal, pobre chaval. Déjale. Sí, está bastante mal en realidad, ¿eh? O sea, por favor. Por favor. O sea, letal tempo. O sea, es que no hacen nada. Respetale, por favor. Perdón. Yo he conseguido un amigo, por mí. O sea, el pobre limón, pues mira, vais a ver cómo se caga mi equipo, o sea, mi equipo se vomita encima, ¿vale? Decide vomitarse encima de la partida, con alguna razón. ¿Dónde estuvo peligro en la partida, eh? Por eso digo, por eso digo, si se deciden vomitar ellos mismos, pero se vomitan ellos mismos. cogemos entre la ventaja, la hacemos la bola y un triple. A la basura. Sí, no, Divean a nivel 3 en medio. O sea, no sé, no sé. Ah, eso que están preguntando, esto le pregunté yo por el partido. ¿Por qué cojones cogeis 3 con Geal? Porque no íbamos, no íbamos agresivos, es decir, no íbamos a matar a la Jinx ni a la luna. El Sao está rotísimo. Sí, está rotísimo, sí, pero es que yo no confío en el limón y prefiero llevar un Geal y salvarlo. Y creo que arriba le salvo por un Geal, entonces prefiero dar antes eso que el desgraciado este me la lie. También te digo, el exhaust este game te vale una puta mierda. Ser no te va a one-shotear, Jarvan no te va a one-shotear, Galio no te debería poder one-shotear, o sea, el exhaust no debería llegar. Claro, y Jinx nunca va a estar en rango de que le vayas a tirar exhaust con 3, o sea, a ver, en fase de líneas va a ser mejor, pero el exhaust en lane no te sirve para nada. No sé, yo creo que Geal con su por... sea el de pena la de un buen combo. United está bien, United está bien. No, si la Geal tampoco estoy diciendo que sea buena, o sea, no... O incluso el clean se nos regaló. Entiendo, entiendo Magidrop, entiendo Magidrop. Tienes a Limón, pues... Es handicap, es handicap. Pero Magidrop tampoco se luce mucho, ¿eh? Ojo. No juega mala partida tampoco el chaval, el pobre chavillo. No, que no. También lo respeto mucho, ¿eh? Un abrazo de aquí a Magidrop. que día a día se va mostrando como el mejor de la liga. Si está aquí... Si está aquí... Me está hablando, me está hablando alguien que ha tenido que cambiar todo el roster entero porque no gana ni un partido. Vale, vale. Gracias, ¿eh? Si se ha sido buena, ¿eh? Hostia. Mejor un roster que dejar más sorber, ¿no? Sí, sí. Madre. Ojo, eh. Que un abrazo, ¿eh? Se cansó de buena onda la gente. Se cansó de buena onda, ¿eh? Se acabó... No, no, que... Eso que salió a Diego Lito, eso se lo digan a ellos, a mí... Sí, pero es que tú directamente no quieres jugar porque no quieres hacer el ridículo, no pasa nada, tío. No, no, yo soy tu rena y top top y ojito, ¿eh? Pero no pasa nada, es como yo, yo no juego porque soy malo, no pasa nada, o sea, lo admitimos, le damos la mano al rival y ya está, ¿sabes? Bueno, la partida también. Bueno, ¿a cuántas? ¿Quiero ver el diveo? Sí, sí, quiero ver solo el diveo en medio, es lo único que me apetece ver, la verdad. Igualmente, hay bastantes cosas, había bastantes cosas. Sí, bueno, es el nivel 5 al final, vale, es más tarde, pero vamos a divear. ¿El galilaría no era en el nivel 7? Bueno, he dicho el nivel 3 porque no me acuerdo en qué minuto era, sinceramente, o sea... También diré que aquí el Jarvan estuvo rápido, el Moon estuvo rápido. No, no, sí, el Levan estuvo bien y empezáis muy bien, o sea, si ves la partida, voy a adelantarla un poco más, creo que es hasta el minuto 15 o por ahí que estamos por detrás, o sea... Y este game se ve que aprendió, mejoró bastante el passing, que no se quedó behind, en farm, etcétera. Mira, minuto, estáis por delante, hasta el minuto 15. Una si van a... es más normal que darte por detrás. Minuto 15, aquí ya se ha complicado, ¿ves? Pero aquí en minuto 15 tiene el farm con el que acabó aquella partida, ¿sabes? Aquí ya se complica, aquí se complica, vamos a verlo por aquí. Aquí se va a complicar, aquí se le cae a alguien y esas cosas que pasan. Se comió el muro, tío. ¿Por qué llevas botas de MR, Ejeron? Buena pregunta, la verdad. Bueno. Tendría miedo en el 2x2. Dive, Ultimate de Sejuani, Ultimate de Sen, la Ultimate de Sen que llega tarde, aquí está el Galio haciendo cosas, y creo que es cuando se come el muro, ¿no? Creo que se lo come aquí. ¿Se come el muro? El Galio, se come el muro. Aquí, creo que es aquí. ¿Ojo? No, no, no. ¡Ojo! Aquí se apinó para atrás, ¿eh? O sea, no, no, pero páralo, analicemos la jugada, o sea... Vamos a analizar la jugada. Vale, ¿qué pasa este para la guerra de Jinx? Que cuidado, ¿eh? Y falla la... Falla la... Analicemos. Ponlo, ponlo. Vale, aquí, Pratingmore te dice, le mato, le mato, ¿eh? Le mato, o sea, con media vida de la Oriana, tú a 100, dices, le mato, o sea, no se lo espera. O sea, tiene flash, o sea, se puede mirar y dice, me cansé de ser buena onda. ¿Tú crees que no la mata, tío? Si hace EQ básico. Recuerdo que la mata. Más que nada, porque Oriana se tira a limpiar y lo mata a un básico. La mierda. No, no, ¿y para qué? Si es que es un taunt, o sea, el CC es un taunt. O sea, encima te va a perder. A partir de aquí, a partir de aquí, este lado es una mierda. A partir de aquí, mi equipo decide que se acabó ser buena onda y ya está. Que la meta se juega a la partida, dice, ¿no? Sí, sí, que no podemos perder, ¿sabes? Que tenemos que jugar a playoffs. Entonces, ya, pero bueno, aquí teníamos todavía nueve victorias, ¿sabes? Había que asegurarlo, por lo menos. Había que dar buena cara y que no nos quite el puesto Royal Lions, ¿sabes? Bueno, está complicado. No pasa nada, pasa nada. Un abrazo. Bueno, nos enfrentamos, ¿no? En algún momento. O sea, que ya lo veremos. La semana creo que enfrente de derecha, ¿no? No, esta. Bueno, vamos a ver GoToInvade contra Kelpy, que es de esta jornada, esto es de esta jornada, ¿verdad? Sí. Sí, sí, voy a jugar esta jornada contra el Royal. Sí, sí, por eso. GoToInvade que se complica un poco la vida. Ay, qué bien me lo pasé esta partida. Sabíamos que iba a first pick a Ares Varus, o sea, nosotros preparamos el draft y sabíamos que iban a hacer first pick de Varus. O sea, creo que, no sé. O sea, la partida en general estuvo bien, o sea, creo que jugaron muy bien, pero como que siempre la tenemos controlada, por así decir, tanto en draft como en como in-game. O sea, bueno, un poco lo que... ¿Cómo? ¿Perdona? O sea, creo, el Chema se la jugó un poco en el Silas, ¿no? O sea, dijo, la hago counter, gente que arregleó, ¿no? No, es que han visto Corea y en Corea se pilla el Silas contra el Orn. Ya, 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 pero... Corea es súper divertida la Liga de Corea, ¿eh? Bueno, ¿Respetas a los coreanos? ¿Respetas a T1? 3-0. un abrazo, un abrazo, un abrazo. Cuando perdáis en playoff, ¿eh? Te acuerdas de T1 y te acuerdas a ser ellos, tío. Ojalá ser ellos. Hombre, por la parte que han ganado, ¿no? El MVP y todo. Eso poco se habla. Zach Support, aquí, para nuestros amigos de Gelpy, con la Kalista. El pobre Varus, pues no se va a mover, la verdad, se va a pasar un poco mal. Sí, juega a los 20 minutos y ya luego dice, me arrepiento del Pika Varus. Sí. Gukong Tarilla, pues bastante guapo también, o sea, es muy bonito jugar contra esas cosas. Pues bueno, el draft, yo creo que, tampoco está mal el de Goto Invade, No voy a decirlo. No, me gusta. Bastante bien los dos. El draft está muy bien. El draft está muy bien el de Goto Invade. El Silas, como dice Ginger, si lo juegas bien, el matchup de Orn lo puedes ganar y al final Silas escala, que da gusto y pega mucho el late game. O sea, la gente no se acuerda, pero pega muchísimo. El Brown contra el Orn va de puta madre. El Corki es buen blind, aunque no era blind. Bueno, sí, porque el Gukong es flex, entonces es buen blind. Y la Sejuani, pues está guapa, la verdad, contra el Zag. O sea que, yo creo que es buen draft, ¿no? O sea... Sí, yo no sé si están los dos bien. Y por parte de Tiquito, pues bueno, todos reconocemos. Necesita ayuda, porque está mayor y a veces se le olvidan las cosas, pero no está mal. Bueno, ¿algo que comentar esta partida o qué? Que os veo muy callados, ¿qué os pasa? A ver, que hay una jugada que me da ganas de cortarme la polla. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La de que se mete con la Wittie por la torre. La que surfeo más, bro. ¿Qué minuto es? ¿Te acuerdas? Yo era el nivel 9 por ahí. Es 14, debe ser 14 o así, yo creo. Bueno, vamos a ver si... Yo lo vi y dije, madre mía que está leyendo este chaval. Es que no se ve. Lo bueno es que nadie se entera. Solo nos entramos en nosotros. Es como que solo lo vemos Ginger y yo. Solo lo vemos los que estamos in-game. En plan, desde el streaming no se ve. Ginger, ¿tú dirías que Taliyah es tu mejor campeón? O sea, mecánicamente, entre esa y la Lise, yo creo que sí. Lo que sí que es verdad es que con la Taliyah me lo paso muy bien. O sea, yo me gusta jugar Taliyah porque me divierto mucho. El Lise, por ejemplo, me raya mucho, me cansa. O sea, considero que la juego bien, pero me raya. O sea, la que llevo dos partidas me aburro, ¿sabes? O sea, de Taliyah te mola. Vale. Sí, es muy divertido. Banear Taliyah. Siguiente. Pillando notas, no pasa nada, hay que aprender del rival. Pues la partida, es que tengo esa acción de que Boating Bay... Lenta hasta que haya alguna teamfight. Cuando veas que... Pero luego se empieza una fiesta que... Sí, 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 a partir de minutos 30 con los dragones, cuidado. era, teamfight para uno, teamfight para otro, teamfight para uno, teamfight para otro. En mi game, con mi equipo, me pongo muy nervioso. Boating Beat pelea mucho, pero es que se está complicando mucho los play-offs, la verdad. Si go to in beat era sorpresa, si no ganaban in beat 2 y no sé qué... Y a Hull, creo que el otro derecho que tiene, está fuera, porque depende de qué inting gane a Ranarov, que puede ser, yo no voy a decir que no, pero a priori no. Minuto 30. Para atrás, para atrás, me he muerto ya, me he muerto, para atrás. Sí, aquí es muchísimo amante, bebé. Sí, yo me he muerto, o sea, justo me muero en la jugada donde pasó. Yo todavía tampoco me he muerto, o sea, Wukong se ha muerto cero veces. Es que ahí se nos juega la partida. ¿Aquí ya te has muerto? Es para atrás. Sí, muchísimo más antes. ¿Ya que te has muerto antes? Antes, antes. Vamos, que lo tenemos. Sí, mi internet va un poco... ¿Ya te has muerto? Creo que aquí es cuando estás volviendo, de morirte. A ver, tienes que ir por aquí, ¿no? ¿Cobre cojones? O sea, no... Sí, no me has largado la jugada. Más, más, más. Más, más antes, o sea, yo soy level 9, ahí estoy level 11, o sea, faltan 3 minutos, más o menos. Ah, tiene que ser ya, tiene que ser ya, tiene que ser por aquí, más, 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 ¿Aquí? Sí. Por ahí. ¡Carga! ¡Más! ¡Joder! Ya, esto es minuto 14, ¿eh? Me estás echando muy para atrás. Me ve, minuto 12. Venga, va. Venga, vamos. Tienes que ser por aquí, tienes que ser por aquí, tienes que ser por aquí, venga, coño, vamos, Movistar, dale, dale, Movistar, dale, aquí, 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 vale, ya está, está para atrás, 20 segundos, 20 segundos antes. Sí, dale, dale. Ponlo a 0,5, 0,5. Aparece. Pega de 20 segundos. O sea, minuto 12, 30, 12, 30, 12, más, más. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Ginger, en regulación directo. Más, 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 un poquito más, un poquito más. Ahí, ahí estamos, estamos, aquí estamos donde queríamos. Vale, vale, Se está moviendo mi mapa, chavales, porfa. Aquí vamos a podapsar estos dos. Y yo digo, tengo R, chavales. Voy a tirar la R, para que no se puedan meter bajo torre. Yo surfeo, pero, surfeo hacia abajo. Y todavía se ve, pero, Ginger ahora mismo está debajo de la torre tanqueando. Mírenle la vida, mírenle la vida. Ha tenido que flashear el muro y mira qué vida está. He tenido que flashear el muro de la torre para no morirme. Porque, en vez de caer a la derecha, caía a la izquierda, no sé por qué, y no me ha pasado nunca. Pero ahí estaba. Bueno, la tanqueación estaba. Esta pelea es 3 para 5, sabiendo que la voz de nos venía, hicimos lo que pudimos, y bueno. Y muerto, ¿no? Básicamente. Claro, o sea, Talia empieza con 30% de vida, sin flash, o sea. Lo importante estaba, a partir del minuto 30, ¿no? Me habéis dicho, porque se ve algo bien. Las peleas son bastante guapas, la verdad. Que haya un poco de interés, ¿sabes? Mientras hablamos de la partida y os pregunto, ¿vosotros creéis que Goto Invade va a llegar a play-offs? No. No. Bueno, pero argumentármelo, no, vale. No, gracias. ¿Por qué? El argumento. A Ranaró, que tiene un win más, le queda Kelpy, Main Invictus e Intim, ¿vale? Sí, sí, yo es que soy, va a esto, a mí me mola. pues dejarle la partida, joder, tinajero, y no son mala gente, joder. No, pero me refiero a lo normal, es que Ranaró pierda contra Kelpy, contra Main Invictus, y gane a Intim, ¿vale? Es lo normal. Veremos, veremos. Sí, sí, yo te digo diciendo en situaciones normales, eso es lo que todo el mundo espera. Y luego está el Goto Invade, que le queda Houl, Intim y Main Invictus. Así que, o Goto Invade gana a Houl, o a Main Invictus, o a priori ya están fuera. Que pueden ganar, sí, pero ya tienen un handicap más, más grande. Y al igual a Osirio, Osirio depende de ganar a Kelpy, o a Main Invictus. Ahora mismo, el que lo tiene medio hecho, si todo pasa como debería, es Ranaró. Lo que no sé es cómo se deciden los empates, la verdad, y no está Linn. Los treban uno a uno, porque yo le pregunto a Linn, y me dijo que, también contaba lo de Vlad. Perfectamente directo, ¿no? Claro, es que Goto Invade tiene la suerte de que Vlad en la ida ganó tanto Osiris contra Ranaró, porque el Goto Invade ha perdido contra ambos, en la vuelta. La pregunta es, eh, ah, sí, vuestro jungla, que está baneado, le llega la cuenta para el partido de Goto Invade. ¿Cuál? ¿El mío? Notorious. Ya ha llegado. Ya ha jugado contra nosotros, de hecho. Ah, me había enterado tú. Sí, sí, en la parte antes de ese Juan le iba a jugar él. Vale, vale, ok. El chaval está bien, ¿sabes? Y estaba malo, no estaba baneado. Perdona. Sí, sí, perdona. Baneado y rollo también en la cama. No sé, ¿de qué habla, ¿sabes? ¿Este pavo? ¿De qué va? ¿Qué habla? Pues, entonces, estará guapa esta partida. Yo creo que la puede ganar cualquier hora de los dos. A ver, si va como las scrims, ganamos nosotros, ¿eh? Lo digo ya, pero ya lo demás se verá. A ver, que la gente puede pasar la sorpresa y que os gane. ¿Soy posiblemente, ¿soy mejor presentador que Lynx? Yo creo que sí, la verdad. O sea, vamos a ver, gente del chat, os pregunto. Así es, mi pana. Os pregunto a la gente del chat, más uno, si BB es mejor presentador que Lynx, porque esto está quedando más dinámico y estoy haciendo dos jornadas a la vez. O sea, tres más uno, by far, claro, claro, yo nacido, pancrep, antes te he dicho eso porque en mi opinión no pasa nada, no hay que enfadarse. No sé quién es, más flameado. ¿Pancrypto ha flameado? Sí, encima hace flameante ahora, de verdad que no se pasa. Pancrypto, tío. Acabo de leer lo de H. Estoy triste, estoy triste. Hombre, H, si me lo paga, vamos, estoy hablando, ¿eh? Pero a mí lo que me conviene es si Osiri gana a Kelpy. Vale, una cosa, como estoy yendo rápido y nos quedan dos partidas, antes de hacer el tiltómetro que tardamos normalmente 15 minutos, podemos hacer preguntas del público. Porque veo una pregunta a Ginger, entonces quiero preguntas del público. O sea, prepararos las chavales que luego vamos, ¿eh? Luego vamos. Vamos a ver Nightmare contra Mind Invictus. Nightmare. Sí, muy poco. Es que a mí el draft de Nightmare, yo solo quiero comentar el draft, la verdad. Os voy a preguntar, ¿no pensáis que el Yasuo va mejor en bot aquí? Sí, es que yo de hecho pensaba que iba a ser bot. O sea, ¿vosotros veis estos dos drafts? No me hiciste llevar al Yasuo en bot, sinceramente. Espera, que coño que tengo que pensar. ¿Qué va a bot en el Aphelios? Va la Syndra con Taric contra Aphelios 3. Ah, es Syndra-Taric en bot, hostias. Sí. Y Yasuo, bueno, a ver. Es que Taric, o sea, mi opinión es que ahí es lo que te falla, o sea, creo que... Sí, aparte que el Taric no me parece buen pick, aparte que... Es que, fíjate, yo he estado viendo la bot de Iniesta de Syndra con Nami, ¿vale? Yo creo que, es que hasta la Nami es mejor que el Taric aquí, o sea, sinceramente. Yo creo que cualquier support que te permita pelear mucho, o sea, porque Yasuo y Syndra van a ser mejores Jarafelios en early, o sea, cógete un support de darte hostias, de, no sé, de hacer cosas. Sí. El Nautilus. Y a Felios, de la caja de arte. Está Nautilus Open. Pero ellos tienen Taric, o sea, no sé. Está Nautilus Open, está Leona. Leona. Bueno, Leona es realmente contra el freno, buena idea. Aquí yo lo que dije es por qué Nightmare banea a Cassiopeya. O sea, eso es lo que no entendí. Dije, con Yasuo y Gragas van a tener mejor 2-2 en medio. Y con la Syndra también le va a ganar. Sí, me encanta muy bien el por qué va a ganar. Es verdad. En vez de quitarle a mejor otro champa al medio o su para tinajero, no sé. O sea, que no entendí. No, no, no lo sé, la verdad. Naimers, Naimers también se juega a los play-offs, ¿verdad? Naimers se juega a los play-offs también. Sí, está ahí adentro, pero lo que me vengo a referir es que tampoco... Está adentro 100% no, va 8-7, yo creo que todavía puede... No, pero juega la semana que viene contra Sandworld, así que ya tiene win gratis. O sea, yo soy el 5 de esto, ¿eh? Ah, que tiene truco. Claro, claro, tiene truco. Lo que yo me vengo a referir, yo no entendí el ban de Brown porque en mi campo Brown no lo veo tan bien y de hecho Brown es el counter-rehor. O sea, a mí me quitaron un ban. Sí, es verdad, es verdad. O sea, yo es que iba a ganar a Brown pero me quitaron un Brown y digo, ya está, por lo menos. ¿Y le quitaste ese desreal? Pero es que en tu compo el Brown va de putísima madre. Pero está mejor en la suya, pienso yo, ¿eh? O sea, con Brown y Ophelios, te juegan y tiene una pasión de puta madre y así no te puedes... Pero es que igualmente si tú mandas a Yasuo abajo, Brown se come los mocos. Es que no hago nada, ¿eh? Quizás en facilidad no tanto, pero luego a Yasuo le cuesta un montón jugar contra Brown, ¿eh? Porque en cuanto entre se va a comer la pasión de Brown. O sea, a mí me parece mejor Brown, ¿eh? De hecho, es que Nightmare puede jugar Brown. Claro, yo creo que sigo pensando es que Brown lo que pega es para su compo. Contra el don, contra el sejuani y contra el Yasuo funciona bien. Bukong va por otro ataque. Yasuo va por otro ataque. De hecho, levantar va a seguir ayudando porque Yasuo tiene más R. Le corta la R ahora. O sea, es que yo Brown lo veo en este libro. En ese equipo. Claro, pero el problema es que tú pillas ahora porque vosotros tenéis el cuarto pick y a ti también te viene bien. ¿Que vas a priorizar el 3? Vale, pero el Brown también está muy bien. O sea, yo creo ahí... O sea, o el banner hago 3 o Brown. Lo banean Brown porque yo creo que ya saben que van a jugar a Syndra. Syndra algo en bot, ya lo saben, porque es que si no, no lo baneas, tío. Sí, Brown siga súper bien contra Syndra, eso es verdad. Por eso digo, yo creo que si lo banean es porque saben que van a llevar Syndra en bot. O sea, yo quiero pensar, van a pillar el Brown porque para que no lo pilles tú y denegar a Lorne porque tienes a Felios y tenéis un buen matcha para abajo y o sea, yo creo que está bien el Brown. Y como te tocaba piquear a ti y además también jode a Syndra, pues han dicho van a ir a Brown. pero yo no veía a Syndra. Cuando yo piqué, Syndra no existía. Yo piqué entre ellos. Claro, pero ellos sabían que querían ir con Syndra. Claro, pero yo a priori... Claro, él tiene razón, va hoy en picar el support. Yo veo un Traga, un Yasuo y un Gugón y yo no pienso en piquear a Brown. Brown no hace una mierda contra esos tres. A ver, que sí, que le meto la pasiva y tal, pero hay mejores pibes en mi opinión. De hecho, con la E de 3 puedo cortarle las 13 a esos tres personajes. No sé si me entendéis. Sí, sí, sí. Y que eres OTP3, ¿sabes? Tienajero, tío. Tanto como OTP3 no te creas, ¿eh? Bueno, ahora es OTP3 rekan, ¿eh? Claro, claro, eso es lo que te digo, que yo pienso que Brown, de hecho, venía de Libro en el suyo y en el mío he pintado a menos. Sí, sí, agredido. En plan, que se pensaban que le ibas a piquear porque era tu cuarto pick, yo creo que se han pensado eso. Puede ser, pero no sé, no sé. Bueno, va a darle. Y al final, pues, después del draft la partida tiene poco. Dale, Carla. O sea, la partida tiene poco. Nightmare, Nightmare como que como que se presenta al examen, pero lo firma y ya está. Contra nosotros no juego a Kira, eso tengo que decirlo, entre nosotros para sorprenderos a lo mejor porque Kira tiene otro champion pool y este tiene otro, no sé, algo pensarían. Pero vamos, que la partida pues no tiene nada. Voy a poner el final para que se vea como distrisa en eso. Tampoco se habla en esta partida que... A ver, también te digo que Wukong en early es mejor que Or, pero Or el ley mejor que Wukong. Está solo kill de Or en Asindra. Yo no lo aguanto. Eso es mío. Yo no lo aguanto. No, no, no. Or el ley es un bicho. Or el ley... No, no, digo en early, en plan que yo era en early yo no es que Baiser le respeta poco o algo así. O sea, yo era... Pero vamos, como ve la gente del público en el marcador, la partida tiene poco que ver. Aquí se salva, le pitea, tío. O sea, eso ya es disrespect. Yo lo estaba viendo en el día y le dije le vas mitear. Le estaba viendo a su juan y le digo le vas mitear, que flipas. Tío, se ha pensado que está a salvar y le vas mitear. A esa ilusión. Y bueno, la partida al final, pues eso, es Nightmare firma el examen, ¿sabes? Y se va. Admite el suspenso y a otra cosa no pasa nada. Ya son con Static, ¿eh? Let's go. Eso fue otra, el Yasuo no se compró corta cura cuando teníamos no sé cuántos dragones de ozano y encima matcheaba contra Vladimir. No, 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 es que es imposible ganar. O sea, ni corta curas ni hostias. O sea, tienes un Vladimir 7-0 con el alma de oceano ni corta curas ni... Yo hice Robins force mucho flasher de Yasuo y aparte ese Juan y ese Luisín. Que se lo compre otro. ¿El qué? Que Zed dice me voy a comprar el filo infinito y voy a intentar hacer daño. Que se lo compre otro. Y ya está. El que corte curas otro, ¿eh? A mí no me lo cortéis. Yo me toqué. A ver. Estoy en Pogba de Spike de Yasuo que todo el mundo sabe que cuando Yasuo va a 0-4 pilla Pogba de Spike. Mira, mira, es que eso es un abuso. No, no, no tiene nada. Sí, la partida no tiene nada. La partida es ver cómo Mind Invictus se regodea en ganar a unos platinos. Ya está, no pasa nada. Es una fe, bebé. Así es Tinajero. Ah, encima del Pogba de Patinajero siempre. Así es Tinajero. El chaval, pues, ya te lo dijo ¿quién fue el que te lo dijo? El de Sunwolf, ¿no? Que si cuando jugases contra diamantes te ibas a reír tanto. Bueno. Pues sí, yo me sigo. No, 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 no. Yo, yo, nada, tío. O sea, te ganaste un enemigo. Quitando la bot de Kelpie, ¿entonces cómo me vas a poner? ¿La excusa en todas las bots o cómo va el tema? Tinajero. La única bot diamante, aparte de Mind Invictus la de Kelpie. A ver si era cada vez que yo gane la bot o gane un ron o algo, la excusa es el elo. No, hombre, también si va, ¿eh? No, ya, pero no el supo. O sea, yo me refiero, yo oscurecala, pienso que suelo no representa su vestir, pero siendo honesto, a ver si ahora me voy a decir que le gane un platino 4. Tinajero. Tinajero. Que te pillaste Ezreal contra Limón, tío, para que no lo juegues a él. A ver, un free win, bebé. Yo sé que un free win, tío. O sea, yo para qué me quiero rayar si te puedo ganar en 10 minutos. O sea, yo veo a los 10 minutos y luego bebes un mismo. Dí que sí, tío. Yo opino como tú. O sea, yo no vengo aquí a ese colega. Yo cuando estoy en partido de liga vengo a reventar a la bola. Y esta partida, esta partida es una partida muy rara en la que Osiris pelean kills, pero nada más. O sea, como que pelean lo que son las kills, pero no pelean nada más de la partida, tío. Es increíble. La vieja confiaba. ¿Cuál es la vieja confiaba? El German Galio, ¿no? Era este equipo, ¿no? Sí, sí, os lo he dicho, que tiene una privilidad de German Galio que flipas. O sea, no juega en otra cosa, yo creo, porque mírales, o sea, aquí están. Ahí Amonio con el Caín preparado tú contra la compo esa va jugando. Impresionante. No he visto la partida, pero seguro que se hace 1-9. Casi se hace una penta. Casi se hace una penta. Es que el Caín va jugando contra esa penta. Y va quitándose pentas cada uno. Estuvo dos pentas casi de Salla y una casi de Amonio. Oscure, te he defendido, he puesto como excusa, ¿eh? Sí, sí. A ver, amigo Arturo, has hablado muy poco. Sí, no, yo no. Arturo, ¿quién va? Hemos opinado todos quién va a llegar a play-offs y creo que te toca a ti porque tú has jugado contra Osiris, has jugado, creo que, ¿Royal Enzo ha jugado contra todos los de play-offs o no? Creo que sí. Mira, bebé, te doy una cosa. Dime. A May Invictus le quedan tres partidos. Go to Invejo, Osiris, Renaro. Vale. A ver, Jusco. Pues igual May Invictus se queda el líder. Si se nos escapa algún mapa, puede ser que nosotros hagamos quien quiera sexto o no. Buf, Tinajero, ¿estás diciendo que vas a mañar la competición? Yo no, pero va a ir para el que me quiera hablar por privado, no, hombre. A los que le falta, pues. Pues mira, a mí, diría Sabutardas, tío, pero es que está muy abajo ya. Hombre, la verdad que me molaría. Es que matemáticamente. Yo creo que Osiris, ¿eh? ¿Tú crees que Osiris? Sí, ya he puesto ya por Osiris. Ah, ¿qué vuelve? ¿Tú crees? Jarvan Support. Sí, 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 Jarvan Support lo veo viable, Aquí dicen que no, pero bueno. Y Comedio contra Diana, que troll, tal, no sé qué. Madre. Yo lo veo un champion situacional, ya sacarlo dos veces seguidas, me parece ya un poco fetiche personal del... Sí, es un fetiche. Sacar un set, hombre, cambiar un poco con un set. Y encima en esta, en esta no fue con Aeri, y fue con reverberación. O sea, el pavo dijo, pues ya que lo vuelva a sacar, voy a probar runar, ¿no? O sea, yo qué sé. Ojito, ojito aquí, que bueno, Monio también es especialista en runa. ¿Por qué? ¿Me dices? No, eso ya cada uno que se dé cuenta por su parte, pero... Pero Monio que veo es que... ¿Runan Shibana? No, eco tanque. Yo lo que veo es que se quedaron pecha de campeones súper rotos para segunda rotación, ¿eh? Or, Seth, Maokai. O sea, yo veo que en el drag se podía ver cargados para ambos lados muchísimo más, ¿eh? Eso es verdad. Eso es cierto, total. No me gusta el nuevo nombre de tu medio, sinceramente. ¿Cuál? No, a mí tampoco. Dallin, me gustaba más Sayasvae, ¿eh? Era como... Sí, estaba... Era llamativo, Dallin, tío. Sí, no, parece una marquésa hermosa, tío, no me molesta. Es un nombre flojo, sí. Sí. Y me pregunta, ¿por qué gusta que no llegue a vuestro plan? Bueno, tampoco lo lleva al medio, pero bueno. Es verdad, ¿eh? Eustachio es de la vieja de escuela, ¿no? Efe Leon es el antiguo, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y Guasón? Efe Leon fue, pues, el Fuck Leon, ¿eh? No le digo nada, ¿eh? ¡Uf! ¿Qué insinuas, Tinajero? ¿Fuck Lions? Eustachio, Eustachio es rencoroso porque le quitaron del equipo? Puede ser, puede ser, puede ser, ¿eh? A lo mejor Efe Leon es algo en Moldavo, tío, no lo sabemos, ¿eh? Ojo, va a cambiar, ahora lleva Aftershock. Sí, te he dicho, te he dicho, que ahora va con reverberación. Gracias, Ginger, por escucharme, tío, muchísimas gracias, la verdad. Es un placer, tío. No sé por qué Deko lleva a Dektor, también te digo. Creo que si van a jugar a, o sea, no a estamparse, sino a pegarse todo el rato, es mejor llevar a Dar Harvest, Bifo. Y el primero es en qué pasa ya. Y Thresh puede cancelarle con el despellejar, o sea, ¿cuándo lo problema? Bueno, el chaval lo está intentando, está probando runas, déjale. Nada, el Thresh es malo. Madre, cómo empieza a Bim, Sí, sí, que el Gainzuna lo puse aquí. El Thresh es malo, ha dicho, madre mía de mi vida. No, no, en plan que es lo que ha pensado él o algo, no sé. Madre, vaya ganchito, el primero, Bim. Ha dicho. No, el segundo, que ha matado a Jarman. Textualmente, el Thresh es malo. Leche de tu vida, dos puntos, el Thresh es malo. Bueno, vale, tío. Lo que ha pensado Jarman para pillar el aftertruck. Thresh, dos puntos. ¿Thresh, dos puntos? Leche de tu vida, A ver, yo sé qué cosa, en plan si esta jornada no es del MVP, de la jornada a oscura que ahora no ve ni un MVP más, ningún supo, porque vaya, yo creo que ha sido el que más ha pasado. Vale, vamos a darle ritmo al programa, más periodismo. La partida, la resumimos rápidamente por si alguien no la ha visto. Se pegan un montón, pero el objetivo es ganar Royal, o sea, creo que al final... Amonio, Amonio. Amonio, es un robo en el rango brutal. O sea, el final de la partida, pero si veis las kills, o sea, creo que quedan como 30, bueno, algo así, pero solo llevo una torre, ni un dragón. Hostia, qué gancho, eh. No, no, el final es un espectáculo, o sea, al final. El final mete todo, Es brutal. Mira, mira, mira. Otro. Y aquí nos habla de usted aquí con Maokai, diveando una misfortuna. A ver, esa tiene skill, yo vi con oscure. Obscure cala por el chat, luego puso quién para culiar, eh. O sea, iba... Yo creo que esta jornada nos merecemos, nos merecemos a Amonio MVP, a Sibao MVP y a oscure cala, eh. ¿Cómo que a Amonio MVP? ¿Pero te has visto metadilla, bro? A ver, a ver, en el vídeo no lo tengo tan claro, porque ahí... En el vídeo no se la juega bien. En nuestro sexto rap se hizo un 13-1, eh. Vamos a ver, a ver, a ver, vamos a hablarlo. En el vídeo no se quise, Que me lleve bastante competencia, O sea, compara lo fácil que era jugar Caín en este game, comparado con Tadilla en mi game, por favor. Vale. El 3 se iba volando, pero... Ahí va a ser. Yo lo único que digo es que esta jornada no quiero supo. Ahora ve. Ala, ¿cuántos mensajes que me escribís, tío? Esta semana es que yo creo que es oscura, o sea, por diferencia. Al final de la partida se lo iba gritando. Sí, sí, oscura y va. O lo ves gritando, no lo ves. Vale, chicos, ha llegado el momento que todo el mundo está esperando. Después de las declaraciones, además de leche de Tubi, diciendo, dos puntos, ¿el 3 es malo? No, pero me ve, te falta un partido. ¿Cuál? No. El MVP de la jornada que viene, yo se da oscura y cala, por esa jornada de guardia. Que Samwell no juega, tío. Ya sé, si no vacilarte. Creo, Axel. Ah, que no está. Os explico, os tengo que contar algo, chicos. Me voy de aquel, ¿qué ha pasado? Nuestro CEO ha tenido un problema y no puede asistir al títometro, pero, Bebé tiene las preguntas en privado. ¿Ah, sí? Ojo. Espero, porque a mí no me las ha pasado. No las tengo. No las tengo. A mí no me las ha pasado. Zorra. Un momento, un momento. Pásame las preguntas. Hostia. Hostia. Este men lleva dos semanas muy raro, eh. Bueno, gente del chat, mientras esperamos las preguntas, abrimos un consultorio de lo que queráis. O sea, aquí, preguntadme. Preguntad cosas. Aquí la gente, la gente aquí dentro responde. Vale, ya tengo más preguntas. Ya tengo más preguntas. Música, atención, por favor. Si vas a más, dos puntos. Ginger. ¿Qué pasa? Ah, argumenta lo de que Royals somos malos. Hostias. Ah, vale, dale, dale. Que argumenta lo de que Royals somos malos. O sea, yo no dije que fuerais malos. Hombre, si lo dices es pecado, eh. O sea, yo lo que dije. Dijiste, los Royals son malos. O sea, no, bueno, no sé si lo dije, pero luego. Un momento, que es que no te apunto su nombre. ¿Este tipo de qué equipo es? Kelpie, White, el Junga. Ah, ese es malo. No, 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 te digo en serio. Que no pasa nada. O sea, yo lo que dije es que hay tres equipos que son los mejores de esta liga, en mi opinión, que es Mining Victus, Royal y Kelpie White. Yo creo que es bastante obvio. Llegarás a conclusión. Yo creo que todo el mundo es capaz de llegar a esa conclusión. Ahora, yo creo, en mi opinión, con todo lo que he visto en game, con todo lo que he visto en scrims, que Mining Victus y Kelpie están por encima de Royal Lions. Hay un paso al que yo creo que no estáis. Que me equivoco, puede ser. No me equivoco que lo vayamos a playoffs y nos estampamos, pues también. No significará ni que sois mejores ni que somos peores. Significará que habéis ganado y en ese día fuisteis mejores. A ver, eso yo creo que es bastante, a ver, el típico, no son mejores que yo, solamente me han ganado una partida. Es un poco, uff, no sé. porque puede pasar, tú puedes llegar a un partido, tener un mal día. Pero si ganamos en playoff, yo creo que ya no es, me han ganado en dos días. O sea, puede ser. Ya se podía decir que son mejores. Vale, vale. Que pillamos una segunda vuelta, que bueno, que se ha ido dudando, pero no sé cuántas veces vamos a demostrar que el nuevo Ecer es viable. No sé. A ver, yo voy a dar también aquí mi opinión, porque yo también tengo, esa disputa del top 3. Yo creo que, Rojas, yo no voy a discutir, no ganaste limpiamente y tal, aunque fue por cosas como el Nase y tal, pero yo creo que de todos los equipos, jornada por jornada, el que está ganando más sólido, me han visto. Creo que a vos, no sé si es porque os relajáis contra equipos con menos nivel, no sé lo que pasa, pero os atrancáis muchísimo contra equipos de tal la media y tal la baja. Me dices que contra Intin jugaron y draftearon en serio y me tengo que reír, ¿eh? No, no digo Intin, pero por ejemplo, Siri, yo sí los vi, yo no vi el Rojas, que vi contra mí. Es un ejemplo, yo a Rojas... Sí, sí, se nota cuando alguien está jugando a tryhard y cuando no, o sea, eso se nota. Yo pienso que contra Siri no iba a ir en modo, jaja, esto está feo, contra Intin te lo compro, porque contra Siri no veía tan de la, y de hecho, vi momentos muy apretados. Yo también diré que de los tres equipos, el que más progresión me ha parecido que han tenido, creo que ha sido Kelpy, o sea, desde que cambiaron roster, etcétera. Es que a ver, los vi así un poco flojos en cuanto a team play, etcétera, y luego los vi... Es como que ya encendieron las máquinas. Ha habido un problema, y es que en nuestro equipo había una falta de macro básico muy grande. Ahora, yo también voy a comentar otra cosa. No quiero decir que Kelpy no haya mejor... Declaraciones arbitrales de Taoces 3-2-1 en el chat. Contra Intin parecía que estaban borrachos, en plan forma de hablar. Claro, si yo contra Intin lo entiendo, si yo nada más por ver el trase que estaban de jaja, pero por ejemplo, contra Siri, yo vi una compu medio seria, vi que jugaron medio serio, y no vi el Roya que vi contra Magen Vist, un ejemplo. Y lo que voy a decir de Kelpy, es que yo también pienso que ha progresado, pero también te digo que no lo mismo enfrentar, Magen Vist o Roya que enfrentar el resto. Contra el resto siempre como que destacan más, no sé si me entiendes, pero es como que más fácil darte de notar. O sea, yo lo que creo que pasó, o sea, en el partido de, por ejemplo, de Royal que nos ganaron, nos sorprendieron que flipas, porque a mí todo el mundo me dijo que era free win. Y eso no significa que yo me confiara, pero yo aposté, junto con nuestro coach, obviamente, por un draft, un poco coin flip, con personajes no tanto de confort, y para ser primera jornada, y llevando una semana sin entrenar, que si no recuerdo mal, vosotros erais igual, en plan, habíais entrenado un día, creo. O de vosotros, o sea, no os quito mérito. Alguna flex. No os quito mérito, o sea, pero, más que la ganasteis vosotros, la perdimos nosotros. Yo creo que, no es la primera vez que oigo el, más que la ganasteis vosotros, la perdimos nosotros, y, a mí eso me parece una excusa, me parece una excusa bastante mala, o sea, bastante mala. Si quieres, cuando acabe el partido, vemos la replay, y te explico por qué la perdimos nosotros. Yo no quito lo que puedas decir, pero, a mí me ganan un partido, unos que no me esperaban ganar, GG, y ya está. Pero decir que, más que la ganaron ellos, la perdimos nosotros, me parece un poco, un poco qué. Un poco excusilla, eh. A ver, yo no he puesto esas excusas, ojo, yo estoy diciendo, por nada, por nada, es lo que yo estoy viendo. O sea, yo creo, de hecho, a ver, llegaste a la final de la CTA, a ver, yo sé que nivel tenéis, pero a mí lo que me falla, es que yo, de los tres equipos, sí que veo mi opinión, creo que individualmente, soy de los mejores, pero yo lo que creo, que de los tres, y a morir, pues es el social y todo lo que sea, pero creo que de los tres, soy el bloque, que jugáis más como, a fiesta. Exactamente. No, no, te digo que hay partidos, que sí que es una fiesta, que el mítico, oscurecala, se enfada con su A de Zayl, y dice, no te voy a pilerar en toda partida. O sea, que digo, a nosotros no ganasteis, porque, aparte del robo en aso, Daru se descontroló, o sea, my backpone a Daru, me imagino, porque era OTP, y ahí fallo mío, pero me refiero, yo vi muchísimas fiestas en esa partida, de hecho, creo que habéis sido el único equipo, que habéis conseguido, que jugaste esa fiesta vosotros, sí, habéis conseguido que yo, me rompiera mi esquema, y yo me uniera a vuestra fiesta, y creo que ese fue el error, que yo me uniera a vuestra fiesta, y yo creo que no debía unirme a vuestra fiesta, creo que en fiesta ganéis vosotros. My Invictus más de ahí, paso a paso, todo esquemático. O sea, yo creo que My Invictus y Kelpi, pero My Invictus más sólido, jugamos a lo que sería el macro estándar europeo, que es en plan, la típica rotación del helado, no sé qué, no sé cuántos, y vosotros jugáis a pegaros. Que eso no quiere decir que no nos vaya a ganar, ojo, yo de la vida liga está entre tres, y no voy a decir ni uno es mejor, ni otro es peor, ni otro es peor, yo digo que en Play-O se demostrará quién es mejor y quién es peor. Está claro. A ver, realmente se ha demostrado una vez, jugamos juegos diferentes. Si queréis esperar, no podemos esperar, no pasa nada. Por ejemplo, Kelpi, creo que es de los tres, el equipo Magris y Bonerli, Magin B2L3, es el que mejor jugar late, y Roller es el que como te metan sucia, estás perdido. Esa es mi conclusión. Es un rollo más LPL, de teamfights locas y así. A ver, yo di mi opinión, en plan, ¿qué dan 10 minutos de programa? ¿Podemos hacer lo que toca? El que busca más, coge ventajas, invadir, todo el rato, busca ahí que el jugador tenga. Tinajero, tinajero, quedan 10 minutos, puedes callarte un rato, por favor. No, tío, no me puedo. Vamos a ver si el resto del programa. ¿Tienes preguntas ya o no, bebé? Sí, tengo unas preguntas. Apodilo. No, como estabas aquí hablando, ¿sabes? Pásame la playlist, bebé, por favor, yo no la tengo. No sé, callas, ¿sabes? El tío, o sea, no. Sí, súper fuerte, o sea, o sea, es que no puedo más con este pavo, o sea, no sé por qué le invito. Mira, mira, bebé. ¿Has querido que cometa tu parte contra el man invito sinvergüenza? Ponte cualquiera de YouTube, busca música de tensión y te pones... Ah, vale, vale, está currado, o sea, el crossover. Está curradísimo, está curradísimo, o sea. ¿Y esos pectorales de Majidrov? Buena pregunta, la verdad, Majidrov, ¿podrías quitarte la camiseta? No, no la vas, no la vas, no la vas. Perdón, 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 me he puesto nervioso, perdón. Bueno, cuando tengáis la música, os ponéis música, por favor, detención, necesito que nos montamos todos en situación. Lucas, si estás ahí y no te has ido a jugar Animal Crossing, pon música de tensión, por favor. Sí, sí. Partido, ¿eh? Sí, partido, partido. Este partido juguemos todos. Hola, vamos a hacer el chilómetro a Alejandro Leche de Tubi, ¿tu apellido, por favor? Arapiles. Alejandro Leche de Tubi Arapiles. El chilómetro es una sección totalmente inventada por Axel, no se lo ha copiado nadie. En la que hacemos una serie de preguntas a un integrante de la liga y él tiene que responderlas con total sinceridad, por favor. Bebé, un segundo. Dicen que no se escucha la música. ¿Que no se escucha la música? Bueno. Es que no la puedo poner, es que tienes que poner la tupa que se escucha en el stream. Realización. Una abraza aquí a la micro. Yo la he escuchado por mi cuenta y cada uno se puede poner la suya, pero tú tienes que poner una... No queda igual. Una tuya para que escuche la gente del stream. Música de tensión, yo tengo una de 15 minutos, se llama Música de tensión sin copyright 15 minutos, es increíble. Impresionante. Qué nivel, ¿eh? El nivel, el nivel, el nivel. Así que cuando tengas me avisas y yo empiezo otra vez. Uy. Ah, te apaso. Uy, qué cosa está muy bonita. Sale un micrófono con una bolsa de dinero, pero soy yo. ¿La has revivido? Sí, está por el chat de la llamada. Es que esa mierda de foto, de previo, del video que ha pasado. Escuchad la música, por favor. Esa es la joya. Música. Bastante pocha, ¿eh? Por favor. Shh. Que luego se pone mejor. Por favor. Ah, vale. Por favor. Alejandro Leche de Tubi Arapiles. ¿Vas a responder con la verdad y solo la verdad? Sí. Primera pregunta. ¿Por qué crees que Kelpy Gaming White tiene tan buenos resultados en la EAS y no en la Chilin? El primero supongo que hemos traijardeado más. El segundo. La primera semana de entrenamientos que empezamos en la Chilin fue mala. Entonces se vio la Chilin. Y en la EAS creo que nos tocó un equipo entre comillas fácil. Y ya a partir de la segunda o tercera semana empezamos a mejorar un montón ni en lo que se ha visto. Segunda pregunta. Posiciónate entre los milanes de la Chilin y cuál crees que es el mejor de ellos. Yo el primero. El segundo quizás Eclipse porque aunque tiene una Champion Pool rara sabe jugarla. O sea, el juega su Lamey y su casa de y cosas así pero lo sabe jugar. Supongo que el tercero el de Royal. y los demás pues en plan me cuesta un orden. O sea, sinceramente me cuesta un orden pero quizás. Madre, madre, madre. Vale, el peor. Lo importante es el peor. El peor. O sea, contra el que me haya enfrentado el peor. O es que lo hayas visto también. Uf, no lo sé. Dios, yo diría que Blue Bulpes o el de o el de Osiris. Bueno. Madre. Pero hace que no me enfrento porque me traen a Blue Bulpes en un mes. Yo en un mes he mejorado un montón. Blue Bulpes a lo mejor también. Pero hace un mes a Blue Bulpes le costaba un montón, ¿sabes? Jugar contra mí, por ejemplo. No los conozco a todos y he visto a lo mejor algún partido de ellos. Entonces, no puedo opinar. O sea, es todo un poco así por encima. Bueno, Axel aquí se repite. Pregunta, sé que la voy a pasar. Cuarta pregunta. ¿Qué piensas de la gente que piensa que eres peor jugador que Chloe? Que Chloe da muy buenas impresiones, es muy buena jugadora, pero que lo que se ha visto a mí es cuando yo he jugado mal es mi faceta mala como jugador. Pero sin embargo cuando juego bien soy mejor que Chloe. Yo he visto un corkey en EAS y va volando. Madre, Axel me ha puesto las preguntas mal, tío. O sea, me pone opina sobre y no me pone sobre quién, así que voy a poner yo los nombres que me salgan a los cojones. Y vamos a ver todas. Opina sobre. Con una palabra tienes que definir a las siguientes personas, ¿de acuerdo? Promis Inteligente Ginger Treyhard Tiquito Simpático Canios Seguridad Valtier Callado Axel Abierto Bebé No, 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 diría que una mezcla entre Promis y Ginger en brand de inteligente y Treyhard a la vez. Rata, voy a decir rata, voy a decir rata. Toma, toma, toma. Eh, ¿y qué opinas sobre la Chilling? Mmm, que es una liga que para ser la primera edición está decente, o sea, está bien, sobre todo dar a la vuelta, la ida quizás se nota un poco que falta eso, pero creo que en cuanto coja un poco de rodaje y experiencia puede estar muy bien. O sea, incluso puede ser un buen escarparate para alguna competición. Sexta pregunta, ¿te molesta el meme de leche de tuve? Al principio un poco, porque te iba con el nombre poco, pero ahora me hace gracia, o sea, ahora yo yo también me uno. Séptimo. Elabora tu quinteto de la liga. Es decir, si te dejasen elegir entre todos los jugadores de la liga y tuvieses que hacer un Kelpie Gaming White con jugadores de la liga, ¿cuál sería? Yo era el mismo. Yo era el mismo porque entre nosotros nos complementamos muy bien. O sea, cada uno tiene su rol y entre los cinco encajamos, si a lo mejor pusiera el top laner de Mining Beats en el roster. ¿Te puedes mojar, coño? Gracias. Quizás Wilson sea mejor mecánicamente que Caneos. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, no, no, vale, vale. No valen los de Kelpie. Mojate. O sea, tengo que elegir un roster en el cual no cojo mis compañeros. Vale, pues. Exacto. Puedes estar tú, no pasa nada. La midlane te pospona a ti mismo. Vale, vale, vale. Yo diría que Top Vicer, Jungla Amonio, medio yo y Botlane, creo que Wilson y Tiranjero juegan muy bien entre ellos. Así que, en plan, los llevarían juntos. O sea, Mining Victors con dos jungles, ¿no? Básicamente. Mining Victors con Amonio y leche de Tubi, ¿no? Vale. Winrino apunta. Apunta a Winrino, ¿eh? Apunta y saca la billetera. Ya sabes. Octavo. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Ginger en la entrevista? Cito textualmente. Royals son una puta mierda y Mining Victors es el único equipo decente. ¿Qué cojones yo no he dicho eso? No estoy del todo de acuerdo, pero... Me lo imparto igual. ¿Qué mierda de respuestas es esa, ¿verdad? Funcionero y melurista. O sea, creo que Mining Victors... O sea, nosotros y Mining Victors somos los que estamos al nivel top de la liga y Royals está un paso por debajo y ya está. Pues eso es lo que dije yo. Efectivamente, claro, claro. Yo opino igual, pero yo no digo que sea una puta mierda, ¿sabes? Pues que yo no he dicho que sea una puta mierda, ¿sabes? Pero tú... Cabrón, dijisteis... Dijisteis... Royals son malos. O sea, lo dijiste. Por favor. Si tenemos que matizar, novena pregunta. ¿Te molesta que se te infravalor en la Chilin? No. No, no, no. O sea, en la Chilin no, porque muestro un nivel de mierda al principio, entonces es normal. Décima pregunta y quedan dos, aparte de las que queréis que hacer los demás. ¿Os veis favoritos para ganar la liga? Sí. Sí, sí. Última pregunta por parte de Axel y a partir de aquí os dejo a los demás que preguntéis lo que queráis. ¿Crees que eres el mejor jugador mecánicamente hablando? Detail desconocimiento... Sí. O Valtier. Yo y Valtier creo que somos los mejores. Bueno, pues a partir de ahora todo lo que esté en esta llamada tiene derecho a preguntar. Me pido segundo. Madre. La cola, tú. Tercero. Suponiendo que posiblemente me han invito contra Kelpy el desenlace fue subdifference, ¿qué tiene Valtier que yo no tenga? ¿Qué tiene...? Yo creo que Valtier lo planteó en el champion pool increíble. Vale, yo también. Y... Claro, pero yo no te conozco. Claro, yo no sé si juegas TRS y Raka en todas las partidas, pero claro, yo he jugado con Valtier 50 y contigo he jugado una en contra, entonces no puedo opinar, ¿sabes? Ya, ya, pero que me sorprende el hecho de, no sé, eh... Creo que nuestra partida fue, aparte de que todo el mundo jugara bien, creo que fue TOSU por lo que más destacó en nuestro enfrentamiento de tú a tú, diría. Sí, o sea, yo no creo que sea culpa directa de él, pero sí que es verdad que... Sí, 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 o sea, en nuestro game contra Mane Invictus fue subdifference. Sí, 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 totalmente. El early game fue subdifference. ¿Marbetuga? Sí, sí. Ok, bueno, para empezar, te has tirado dos triples en las respuestas que te la he. Vale, primera pregunta. Perdón, no, perdón. ¿Es el de... ¿De el rollo? Sí. Vale, vale, perdón, es que no os entiendo, o sea, no os sitúo por la voz. Sorry. No, no, no te preocupes. Bueno, lo que te he dicho, que te has tirado dos triples que te la he. A ver, llevo la línea... Porfa, turno de palabra. Eh... Primera. Te parece el parlamento, ¿sabes? ¿Cómo consideras que Roger está un paso por detrás cuando ha ganado a los dos superstars de la liga? Eso, primera. Faxed. Y... Segunda. ¿Considerarte...? ¿La contesto o luego me preguntan la otra? No, te pregunto las dos y después las contestas. Va, va. Y bueno, y segunda. ¿Tú realmente has visto jugar a Eustaquio para considerarte el mejor jugador mecánicamente? Es un poco... Ergía, ¿eh? Te contesto primero a esa. En plan, joder, es que he visto una partida de cada jugador, confío más en mí y lo que yo sé de mí que una partida que veo de un jugador, ¿sabes? No puedo. O sea, si a lo mejor es posible que haya un jugador mejor mecánicamente, pero viéndole una partida... Sí, sí, sí. Yo no lo dudo. Pero yo no lo he visto. O sea, ese es el problema. Ojos que no ven, corazón que no siente. De Kelpy, ¿no? ¿Cómo? De Kelpy, sí que te considera mejor mecánicamente, Sin duda para ti, ¿no? No, sin duda, no, no, sin duda no. No, no, en plan, no es que yo sea faker y los demás, no, no. O sea, creo que hay algunos que mecánicamente tiene el nivel. A ver, sí, sí que Kelpy, sí que te consigo mejor mecánicamente, principalmente porque Kelpy me parece equipo de mitad tabla. O sea, sí que te podíamos considerar mejor. ¡Hostia, es que luego perderás en primera ronda de playoffs, tío, y tenemos que contarte llorando, tío. Y bueno, la primera, la de eso, te contesto. Creo que el estilo del juego que yo, por ejemplo, mostré contra Royal, no es para nada el mío. O sea, incididamente, ya es fallo mío y ya como equipo fue increíble. es que no es comparable lo que hemos mejorado en un mes como equipo y cómo podríamos jugar contra vosotros. creo que es que es lo que dice Tiranjero, entro en vuestra fiesta y ya está. O sea, y vosotros vais a ganar en la fiesta. Sí, lo entiendo, que todo, o sea, que sí, que todo que juegan contra vosotros, que sí, que se les tuerce el día por cualquier cosa y no es que se hagan mejores. es que tiene más suerte de jugar mal, que no pasa nada, que es una opinión, eh. A ver, ahora voy a entrar yo un poco, pero no, joder, G2 también pierde contra el Salke, ¿es malo? O tal. ¿El qué, el qué, el qué? G2 también pierde contra el Salke o cosas así, ¿sabes? ¿Qué es el G2? No. Ah, bueno, pues otro mitad tabla, ¿no? Bueno, siguiente pregunta, a ver si he podido. Vale, ahora yo quería seguir en mi inciso, un ejemplo. ¿Vosotros pensáis que jugasteis mejor que los main invito contra Royal, en las dos partidas? no es que, no, es que son lamentables las dos. Pero mejor, mejor yo diría que contra main invictus. Y suponiendo que por ejemplo, yo aquí, si no te hemos pedido ante Royal, eso no lo voy a decir, ni nada, o sea, pero yo me voy a referir. Royal, creo, si no recuerdo mal, que le costó ganar a Kelpie, y nosotros, si no recuerdo mal, fue un estón bastante grande. Yo vengo ya aquí y meted mi pinza personal, o sea, yo sé que vosotros dos te pican entre vosotros, yo vengo ya aquí a dar pa' todos los lados, en la mitad de la tabla, tío. Yo creo que, yo creo que... Es normal, es normal, se puede comprender, eh. Quiero hacer un comentario y es, creo que las partidas con main invictus, en caso de que nos tocan an playoffs, no van a ser partidas even, yo creo que van a ser partidas de 20-25 minutos por parte de los dos. O sea, creo que los dos jugamos un tipo de macro que el que empiece bien es no volver al game. Y tampoco va a ser capaz de throw e arda, porque los dos equipos, cuando están con la partida a las manos, ejecutan bien. Entonces creo que con main invictus, gane el que gane, van a ser partidas rápidas en mi opinión. Se me haría muy raro que se holdeara una partida a 35 minutos o así, porque creo que el que consigue pierdo al Ditenerdi, ejecuta tan bien que lo acabo. Bueno, Ginger, tienes preguntas, ¿verdad? ¿Qué, qué, perdón? ¿Y en el caso de Royal no lo piensan, no? O sea, en el caso de Royal pienso que se alargan más las partidas porque suelen ser, o sea, las vuestras suelen acabarse en segundo Nashor o en el Soul. Creo, vaya, o sea, por lo que he visto suelen ser así. Es que estás muy, o sea, en plan, es que, quiero decir, te noto muy picado y yo en el momento he dicho que se ha firmado. no me han invitado, el que la bichara soy yo, yo estoy equipado metiendo mi mierda. Ah, perdón, perdón, mal, pensaba que era el de Royal que me estaba dando todavía. Ah, no, yo no, perdón, yo no estoy picado, no estoy picado. Ok, ok, pues, ¿qué me has preguntado? Perdón, capito. Yo, a ver, mecánicamente, sigue el gap. Personalmente he conseguido un mejor obstáculo. Bueno, y Oscura y Cala ya se ha visto con tres. Yo voy a dar una opinión personal también ahí. Yo no puedo considerar mejor jugador por micro obstáculo cuando en la ida perdió contra el Fid cancador. Yo ahí lo dejo, pero para mí eso es inaceptable. Una persona, por muy mala macro que tenga, no puede perder de micro contra el Fid. Y ojo, yo no estoy diciendo que el Fid sea malo, pero yo no considero al Fid especialmente bueno en micro. Y el Fid macro no tiene, créeme. O sea, Fid ganó a obstáculo en esa partida. ¿Usted aquí a dónde, perdón? Es de jungla. Ah, sí. A ver, la micro es la micro. La micro te la puede llevar al top, al jungla, supo, etcétera. Eso así. Sé que jungla ha tenido grandes episodios. Bueno, Ginger, si tienes alguna pregunta, hazla, por favor. No, no, no. ¿Qué más tiene preguntas que la saga? Y si no, pues hemos llegado al final. Te toca, amigo Tubi, Alex, que elijas a quién quieres que se lo hagan la próxima vez. ¿Tinajero la ha hecho? Sí. Ah, chido. Eh, de ahí, Ginger. No, 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 no. Otro equipo. Otro equipo. Eustachio. Si no la ha hecho, venga, Eustachio. Hostia. Ojo. Toma. Eustachio. O sea, si puede venir y eso, en plan uno es Royal. Digo Eustachio porque aquí es el que más más juego lo ha habitado, pero si no, en plan si no puede, digo otro es Royal y ya está. Mira, uff, ¿a quién puedo extraer? Vale, yo creo que... A ver, yo creo que Amonio o Eustachio son dos mejores. Eustachio, y Eustachio lo podemos extraer, Pero mi pregunta es, ¿por qué hay tanto meme como Eustachio si el único partido que han ganado así fue por el Girae, si no llegase por el Girae no ganéis contra Magen Vito, también te digo. ¡Ay, va! No, no, la realidad es la que es, o sea, no fue Darius. Sí, sí, si quitas Darius, si quitas todo el compo no ganamos, ¿no? A ver, que aquí hay mucho Eustachio pero que Eustachio contra Magen Vito yo creo que a veces se hubiese comido, mi opinión. Hechos, no opiniones. Bueno, ya lo veremos en Playo, si Eustachio llega a Playo ya lo veremos contra Magen Vito. ¡Pede, hostia, solo te voy a decir una cosa, hoy te has buscado muchos enemigos, tengo muchos mensajes de gente quejándote sobre ti, lo cual me encanta, gracias por venir. Nada, hay que medir también la salsa, te lo voy a decir, ¿vale? O sea, el nivel hay que medirlo, el bife está bien pero hay que buscarlo más, hay que traerlo mejor, la próxima vez será mejor seguro. Y bueno chicos, aquí acabamos nosotros, si alguien quiere insultarse más pues que lo haga pero en principio nada más de lo que hablar. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la gente del chat que nos ha visto, que al final ha habido hasta casi 40 personas que para lo que suele ser los lunes está muy bien. Y hasta luego, espero que os lo hayáis pasado bien. Venga señores, un abrazo. Bueno, chao, chao. Y a la gente del chat, os quiero a todos, un abrazo y hasta la próxima.